Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta jornada nueva del campeonato de la Lliga EVA en la promoción, o mejor dicho, de la segunda fase capa a la promoción de ascensos de la Lliga Le Plata. Estamos en directo ahora mismo al estadio, bueno, al pabellón, mejor dicho, del Vedad de Torrent. Hemos trasladado a todo el equipo de Telesafor para contarles el que pueda ser la nueva victoria. Ya serían 8 victorias que tendría el Gandía Basket en el seu casiller. Y por tanto, nosotros intentaremos contar esa victoria así a las cámaras de Telesafor en directo. Por eso, yo me he portado al estudio y me he portado así a grandes profesionales del baloncesto, del básquet, que por supuesto van a estar en mí colaborando y comentando todo lo que pasa en esta nueva Vedad de Torrent, en este poliesportivo de la ciudad de Torrent. Y nos vamos a dar la bienvenida a César Bañuls. Muy buenas tardes, César, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por venir, por supuesto, y por estar así en este gran partido. Y nos vamos a vivir así a Telesafor. Un placer. Un placer tinderte así. Y también tenemos a Manfred Zermak, él es exjugador de básquet de Austria. Correcto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, sí. Un lujo tenerte aquí, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Un lujo. Bueno, en ellos vamos a comentar todo lo que pasa a este escenario, a Torrent, a este pabellón. Y también vamos a tener la sorpresa de un compañero que está trasladado allí, precisamente, para que nos conté de primera mano el que pasa a este escenario, a este pabellón de la Vedad de Torrent. Kevin Marquina, muy buenas tardes. Hola, José. Muy buenas tardes. Efectivamente, así estemos a Torrent, al pabellón, novedad, en estos últimos minutos previos al encuentro. Falten apenas 7, exactamente, 7 minutos para que inicie a este partido de la novena jornada de esta segunda fase. Y, como no, esperar a esta octava victoria de Unisple del Básquet, en este objetivo claro de conseguir esta promoción, esta final a 4, para las 100 a la plata. Así que así estaremos al Vedad, a Torrent, para contar todo lo que ocurre en este partido entre el nuevo Básquet de Torrent y el Unisple del Básquet de Andía. Bueno, César, Manfred, tenemos un partido, bueno, a priori, accesible, ¿no? Vamos a decir que es un rival accesible, es un rival, bueno, que a priori podemos ganarle, podemos sumarle esa novena victoria y estar ahí abajo. Yo pienso que debemos ganar, porque estamos hablando de la única equipo que no ha ganado ningún partido. Es un equipo que para ellos es un premio estar en esta fase, un equipo basado en aquella generación del 2001 que va conseguir ir a un campeonato de España, jugadores, por ejemplo, Álex Terrades pertenece a esa generación del 2001, tenemos también a Pablo Murcia, Pedro Bustamante que ha vuelto a casa después de pasar los partidos en el paterno, Héctor Fabregat, el hijo del presidente de la federación, Valenciana. Es decir, es un equipo joven, muy joven, que bueno, que tienen encara tics de aquella equipo júnior, porque juegan muy rápido, muy inconsciente de veces, que probablemente haber estado en jugadores de más edad y más experiencia, les haber dado también años más experiencia, pero bueno, continúan de alguna manera y se afornar, y por ahí yo pienso que es un gran premio, no cal confiarse, porque hoy es aquella partida en el que no guanyes nada, pero sí que puedes pedir mucho. Efectivamente, pues Pedremol, porque tenemos una jornada en la que, bueno, prácticamente menos el partido que enfrenta el Jairis y el paterno, ahora mismo están jugando, los demás lo tienen menos asequible como nosotros, partidos entre cometes, pero asequibles para estar ahí dalt entre los tres primers, cuatro primers, que son los tres primers que se clasifiquen para ese playoff de descensos a la Lliga Lef Plata. Manfred, cuéntanos un poquito tu opinión sobre lo que estamos y o qué vamos a ver aquí a continuación. Pues yo pienso que sí, es un partido que podríamos ganar si estamos concentrados, si no hacemos demasiados fallos propios, porque eso es, creo que, uno de los problemas que más tenemos, a veces esos momentos donde falta totalmente la concentración, yo pienso que Torrentes, sobre todo, lo que yo recuerdo, no demasiado fuerte en el ataque, yo creo que sí, es un partido accesible y bien. Tienes cifras, César, ¿no? Tierra o Manfred está diciendo que no es un equipo fuerte en ataque, por ejemplo, los números hablan mucho de ese aspecto, por ejemplo, es el peor equipo en tir de tres, 22,2% de porcentaje, es el peor equipo en tir de dos, 44,5, el segundo peor en tir lliures, 55,55, solo superado por el Villarreal, y es el peor en rebots y en valoración, pero, curiosamente, no hay una dada en la que destaca, que es en la de recuperar balones. Bueno, un poco engancha en lo que dice, en un equipo júnior que le gusta el ritmo vivo, descontrolado, ese ritmo no es el que hemos de entrar, nosotros hemos de hacer llegar las pilotoes dentro, ellos tan solos tienen un jugador que es Marc Hector, dentro de la pintura, en la zona de la unión fuerte, por tanto, nosotros, aunque hoy tenemos la baixa de Andi López, Álex Vera va a ser muy complicado de parar, y si quieren pararlo, se tendrán que tancar sobre ellos, en lo cual los tiradores van a tener mucho espacio para enxufar, es decir, concentración que comentaba Manfred, es la base de la victoria. Kevin, Kevin, dínos. Pues comenté, una última hora, y es que el partido es retrasa a las 8 y cuarto, es decir, 15 minutos más tarde de la hora prevista, estaba prevista a las 8, debido a una incidencia en el marcador, en la aplicación del marcador, y, por tanto, como digo, retrasa 15 minutos y comenzarán a las 8 y cuarto. Perfecto, pues una noticia a tener en cuenta, ahí tenemos esa errada. Ahí tenemos la imagen del tratamiento, tenemos la imagen también de la Saborn en estos momentos, mostrando el marcador, que podéis ver que marca 17 minutos, en este caso, deberían ser tan solos tres, ya que son las 7 y 57, pero, ya lo digo, ese psicotet problema que hay a la tabla de marcador, fará que retrasa 15 minutos. Muy bien, pues ahora faltan tres minutos para que apliquen las 8 de la vesprada. A las 8 y cuarto se han anunciado que comenzará este partido, aleshores, vamos a hacer un poco de tiempo y vamos a hablar un poco de los dos equipos, de la forma de los dos equipos. Tenemos que hablar que el candidato a Básquet ve de ganar esa victoria ante un rival directo, como es el U-Camp Murcia, el pasado cap de semana, el pasado diumenge, la cual cosa va ya al... afronta esta partida con un otro espíritu, ¿no? Haber ganado, y además de esta forma, contra el U-Camp Murcia. Sí. Contra Murcia jugamos muy bien, pienso yo. Estamos muy bien en la defensa, en los reportes, estamos luchando siempre. Aquí quiero destacar Zamora, que hace muchos, muchos reportes, y había algunos momentos donde, lo que siempre digo, un poco falta de concentración, donde se hace aquel otro equipo, pero en general muy bien, muy bien, muy bien. Kevin, contanos un poco, cómo veis un poco el entrenamiento, o el pre-partid, cómo se están ejercitando, ahora matéis el jugador del Gandía Básquet. Sí, pues así están ya... Ahora están en Jodefer, la típica roda de escalfabén de entrada, están más centrando en tiros, y evidentemente propiciar todo por ese retraso en el partido de 15 minutos, por ese problema que hay al marcador. Y al fil del que tenía, por ejemplo, César Báñolos abans, entonces sí, Torrenta al final destaca sobre todo del seu interior, Marc Héctor, que es el máximo anotador, pero no es un equipo, la verdad, con muchas armas, como decía también César, escas porcentaje de lanzamiento exterior, muy bajo, la verdad, un 22% es muy pobre, y evidentemente, un Híster Básquet, el que hay que hacer es afrontar aquel partido, también esa moral extra que da, haber guayado a un rival directo, como es Uca en Murcia, y yo creo que hubo un partido para traure. Kevin, acaban de rebre la noticia de que ha caigut derrotat el Jairis, el Ozono Global Jairis, front al Paterna. Noticia important. Así es, noticia important, y yo creo, sinceramente, que si haguérem parlado abans de este partido con Alejandro Mesa, con cualquiera jugador, haguérem preferido que el derrotado haguera sido el nuevo básquet Paterna, por el hecho de que no los han guayado encara esta temporada, y a Jairis, evidentemente, sí que les van guanyar a casa, además, con un marcador avoltado, por tanto, un resultado que seguramente a la banqueta de Unispebos cada día no hace gracia, pero al final, uno de los dos, evidentemente, había de perder. Yo no estoy en claro, yo cuando he entrado así, y estábamos hablando con Manfred y yo, pienso que no es mala victoria del Paterna, y explico por qué. Nosotros contra el Paterna, probablemente, si no guayamos, el primer dissabte, realmente, la victoria del Jairis nos haría mucho de mal, porque en los triples empates, en el Paterna y Jairis, nos haría a la tercera posición. En cambio, ahora, con la derrota del Jairis, y teniendo en cuenta que portamos un Més 23 en el básquet a veras, pues no sé qué decirte, eh, no sé qué decirte. Sí, eso sí que es veridad. Sí, porque está claro que es muy difícil, sí, no, no, eso está claro, porque al final es muy difícil, hombre, todo puede ser en el básquet, evidentemente, tú bien lo sabes, César, pero es difícil, por ejemplo, que cuando vayas a Jairis de ella, guayantes tres partits, en teoría de Villarreal, Torrent i Piquen, y yo pensé que estábamos a un 90% y ahí me pasaba el suposado en el caso de que Esforç guayara en casa a sus partidos, pues mira, la suposición que yo le dié, que le dié justamente a Jairis a Jairis, no creo que es produísga, ya la desfeta esta victoria del Paterna es carrega ese suposado, por tanto, en el triple empate, Jairis y el mateix Paterna y nosotros, ellos son más 23, del Jairis fan mucho de mal, y bueno, a mí me agradará a volver a hacer números, pero considero que es una buena victoria para el Paterna. Vamos a ver qué equipo se despeja de la clasificación, porque al final uno de todos tiene que ir despejando, pero por lógica pura, ¿no? Entonces vamos a ver lo que va sucediendo en estas próximas jornadas, de momento estamos en la 9, ahora que den muchas jornadas para acabar el campeonato, pero ahí tenemos esa rivalidad en la parte alta de la clasificación donde espunten los equipos más fuertes. Pero también podemos, quizás, ganar los partidos contra Jairis o ir fuera, ¿no? Sí, exacto. No quiero decir nada, Estamos haciendo especulación y ahí vale todo. Imagínate que nos cae un meteorito, lo peor, que perdemos contra Paterna, que perdemos en Jiria. En ese caso, esta victoria del Paterna, yo pienso, me gustaría hacer números con más calma, pero pienso que nos beneficia, pienso, bueno, todo también pasa porque supuestamente vamos a ganar este partido, ¿no, Kevin? Sí, yo, compañeros, el que también creo que es clau al fin de todo lo que estén comentando es que ese partido de no Paterna, que será a casa con el recolzamiento de la afición, es ganar. Para mí, ese partido es muy importante, aparte de que, ya lo comentábamos esta semana, tanto con Alejandro Mesa como con Ahir, cuando hablaremos con Alejandro Requena a ser deportivos un día, también, parte de las opciones de Unisple Básquet pasa por ganar esos tres partidos que están ya descolgados completamente como son el propio Nou Básquet Torrent, Piquen Claret y, por último, el Esportiu Básquet Viarreal, que se me olvidaba. Esos tres partidos, Unisple Básquet debería traerlos sin problema y las opciones de esa clasificación para la fase final a cuatro pasen por ahí y para ganar el partido a casa del Nou Básquet Torrent. El tema es que el primer cap de semana anemos a hacer ese anuncio a toda la afición que venga al estadio que venga al pabelló el primer cap de semana a que anima a un Unisple Básquet porque es un partido clau, el de Paterna, que no hemos ganado encara, que es el loset que tenemos pendiente para que podamos sumar esa victoria y así estar un poco más tranquilos para el que resta de campeonato. Manfred, ¿qué opinas que el hueso duro de Roer que es Paterna viene ganando en una pista difícil jaire? Ya no vendrá con esa ansia de tener que ganar en Gandía, sí o sí. Es que cada volta pense más que nos beneficia la victoria del Paterna porque, claro, vendrán a Gandía no con tanta necesidad. Sí, tienes razón, tienes razón, de tuve razón, sí. Perfecto, sí. Yo no sé, una única cosa que yo veo Paterna y Gandía que jugamos en la fase anterior y hay cierta de realidad y hay cierta ganas y yo no sé si... Pero no hay manera, ¿eh? No hay manera, Manfred. Sí, sí, sí. Está complicado, pero yo creo que la ayuda de la afición van a ser posible en frente al Jiria, van a ser posible en frente al Uca, Murcia y también van a ser posible en frente al Jairis, es decir, si se va al Cepot y todo es posible, no por el que pasa. De momento, lo que estemos es centrarnos en este partido, que ya que guanyara a Torrent que está totalmente desahuciado Kevin. Companys, sí, un dato que estoy casi mirando y me parece la verdad que es muy meritorio por parte de Paterna. Ha jugado el partido con 7 hombres, 7 hombres de campo porque al final eran 8 pero bueno, un jugador ha gaudido solamente de 13 segundos, es decir, que ha sido inexistente la suya presencia. 7 hombres de campo y ha guayado 52 y 62 como ya deíos vosotros antes, a la pista de Ozone Global Jairis, por lo tanto, Novas Keter es un rival, aparte de un hos duro para un hos de Básquet a Gandía, es a tener en cuenta todo eso que está haciendo, porque guanyarán 7 hombres de campo es muy complicado. Será un equipo fort que se presentará seguro el primer cap de semana así a Gandía, pero, dime. Sí, no, y, no, y aparte, imagino que César y Manfred coinciden con mi, evidentemente el juego de Paterna y las opciones de Paterna siempre pasen por ese Carlos Terran, que la verdad está haciendo una segunda fase espectacular, hoy no ha sido el máximo anotador, pero es que ha tenido dos partidos de más de 30 puntos y, además, jugando prácticamente los 40 minutos partidos de repartir. Como veíamos en el marcador quedamos 8 minutos para que arranque este partido, esta jornada nuevo para el Units por el básquet Gandía y, bueno, tenemos poca afluencia de público ¿cómo está el ambiente ahora mismo en el Estadio de Torrent? Bueno, aquí vosotros vegeu una parte de la tribuna, en este nosotros es la otra parte, hay dos tribunes, pero es cierto que sí, no hay excesivamente mucho público, hay muchos señores buidos, pero yo creo que puede ser una miqueta más, podría ser una miqueta más, puede ser también la situación que la teoría de nuevo básquet Torrent, que ya no tiene ninguna opción, tampoco, con vida, además, el día que hace hoy, gris, ploviendo, es cierto que cuando hemos llegado así no estaba ploviendo, pero la tónica del día ha seguido de plover, nubos, y no es precisamente la mejor meteorología para venir a a gaudir de un partido de básquet, aunque no es a diferencia del fútbol a l'aire lliure, estamos así en un pabellón. Ahí tenemos imágenes Alejandro Mesa, el entrenador de l'Unitzu del Básquet, y también a Manu Herrera, que están dialogando pendent un poco de la inicio de este partido, que en unos minutos, en tan sols 7 minutos, comenzará a arrancar ese pabellón novedad de Torrent, on veurem, por supuesto, intentaremos ver y contaros la victoria, la nueva victoria de l'Unitzu del Básquet les 8 y 8 minutos de la vesprada, recorden, estem también en streaming a través de la web telesafor.com, es pueden ver desde cualquiera el punto del mundo, ya saben que tienen las imágenes en alta definición A, D, para que no se perguen ni un mínimo detalle del que pasa con las nuestras cámaras que están desplazadas precisamente a este pabellón municipal de Torrent. Cosas, ¿qué podemos decirles? Pues que ya está todo prácticamente enllestido, están ya haciendo los últimos tiros, Kevin, y ya en unos minutos comienza el partido. Así es, como dije, están los dos equipos, tanto unispeh de Basque Gandia con no Basque Torrent acaban de calfar, están practicando sobre todo el tir, no están haciendo las típicas y habituales ruedas de entrada de canasta, yo creo que también es propiciado por eso, y es que, chicos, imagina que os recordéis porque tan solo hace una semana de Banducan Múrcia porque recuerda que faltaban 45 segundos de tercer quart y se va a parar el partido y se va a parar el partido que eso al final sí que trenca mucho los esquemas, el ritmo de partido y así, por suerte, no ha ocurrido en esa, digamos, en esa tesitura. El partido todavía no ha comenzado y por tanto podemos esperar tampoco muchísimo, tampoco muchísimo, pero podemos esperar lo que falta. Kevin, tengo una cuestión, es que me preocupa saber cómo está un niño Zamora haciendo la rueda de calfamento, si lo veus con buenas sensaciones, porque no hay que olvidar que la semana pasada un niño se le va a echar el maluc la cadera y claro, es un tío muy fuerte, lo sé, porque lleva muchos años coneguantlo, pero no sé, imagina que he ressentido y que está. Sí, sí, vamos a hablar en él esta semana, ya venía del partido abans de Ocampúrcia, se va a abrir la sella también al partido anterior, se va a hacer esa lesión a la cadera, se la va a traure, vamos a hablar en él el día que tenía que ir a al físico, a que le miraran un poquete, y yo la verdad es que estoy viendo lo entrenado en total normalidad, yo no sé si Alejandro me s'apostará por traure el titular, podría ser, porque sol ser titular, igual no por el que estamos comentando, pero en cuanto a la escalfación está escalfando con la resta de compañeros sin ser capítulo de problema. Ahí estamos en el marcador que queda en 4 minutos para que arranque este partido, este partido desitjado que necesitamos que comence porque queremos ver ya cómo funciona, cómo arranquen los primeros minutos, ni por el base, que no creo, pero claro, nosotros tenemos mucho más físico, mucho más peso, hemos de ir cargando interiormente, no solo para jugar el subcontraús de Alex Vera, sino porque eso va a dar más espacio más estirados, no me ha tirado más cómodo. Yo supongo que hoy la consigna por parte de Alejandro Mesa será que la pilota comence a jugar desde Alejandro Vera, que realmente el base hoy siga Alejandro Vera desde el choque interior. Pues vamos a ver si se cumplen el pronóstico de César Banyuns y si arranca este partido al que nomás le resten unos minutitos muy poquitos a Kevin para que comence de una vez. Yo, yo, sí, yo lo que no iba a decir referente al que está comentando ahora César, bueno, y tú también, José, de si es trencará el partido de primeras o si será igualado. Hombre, teniendo en cuenta que así no está el Paterna, porque Paterna también, Jairi, son equipos que los primeros son muy, 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 podría ser que eso pasara, pero yo, sinceramente, no pienso que vaya a ser el día de que eso pueda. Manfred, ¿cómo crees que arrancará este partido? Yo espero que estamos desde el primer momento concentrados para que no tengamos esos momentos donde tomemos hasta que empezamos a trabajar y funcionar. Entonces, creo que si estamos bien desde el primer momento no tendremos problemas, espero. no sé si servís de mucho pero en el partido de nada el que se va jugar así en esta primera volta, el Unif Pelabásquet va a hacer el primer quart 21 a 12 y después de parcial un otro 21 a 10 es decir, que ahí ya prácticamente va a dejar sentenciar también 42 a 22 de 20 al descans y a partir de ahí ya va a viure de rente. Sí, y va a acabar el partit 83 61 un partit trepidant pero que supongo que no le lleva a mérita a este equipo al Torrent que ha fet el seu papel porque de fet ve de classificar-se per esta segunda fase es decir, que no no hay que desmereixer ni mucho menos estos jugadores jovens pero con mucha iniciativa y con ganas de emportarse aunque sea alguna victoria de esta segunda fase ¿no? César? Yo supongo para mí ya lo he dicho muchas veces es un premio para ellos guanyar un partit o dos es que puga guanyar es difícil porque ahora mismo está con varios transatlánticos de la Lliga en concreto ni en cinco cinco que van primeras y después donde tendrán más opciones serán los partidos de pique puede ser Villarreal entre ellos pero bueno hasta ahora no ha tenido opciones queda todo una segunda vuelta esperamos que hoy no tengamos un partido tonto y que tengamos opciones de victoria efectivamente ya veíamos en imágenes en directo como van colocándose los jugadores en la banqueta van preparándose ya han escalfado ya han hecho estos tir Kevin y todo está ya a punto para que comence y esperemos evidentemente como estábamos comentando que sea un partido trepidante y como díeu como díeu el partido de la primera vuelta va a ser la verdad que muy sencillo digamos para unispebásquet va a ganar con un avantage tan grande de 20 puntos 21 22 para ser exactos pero yo sinceramente creo que hoy no será igual hoy no será igual y al final cuando se salen bueno estoy con un estadístico particular Xavier Mirí desde casa le he dicho Xavier ya nos ha cumplido el teu pronóstico vamos a ver hazme cálculos ya nos envía los cálculos y ve un poco lo que yo pensaba que ganamos tres de abajo contra tres de abajo que comentábamos Villarreal piquen y Torrent y no perdemos de más de 23 a Jairis ya nos bastaría para estar clasificados bueno ya que decir que problemetes en el marcador hemos tenido a Gandía ya que bueno se ha estropejado varias veces histórico sí por ejemplo ante el Jairis se va estropejar mal el marcador que es un clásico la cual cosa denota que ya nosotros tenemos un poco de bagaje en este tipo de cosas que pasen que pueden pasar y bueno ahí veiem ahora mismo como está Alejandro Mesa preparando a sus discípulos ya está donando previos a este partit que está a punt de arrancar ya está en el Sálviz también comprobant y ahora sí está a punt así vos comento una coseta rápidamente compañeros la bocina de así de veres bueno pero ahí no tenéis jaranga ahí no tenéis jaranga aquí no tenéis jaranga eso es verdad sí sí qué importante la animación Manfred sí sí no 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 compañeros vos tengo que corregir si el meu compañero gira la cámara una mica a la capa la derecha sí que teníamos una chicoteta charanga allí bueno está bé referente al que estéis diciendo y sí que sí que es cierto sí que sí que tienen allí trompetes también claro es que la charanga claro mira ahí están ahí estén bueno mini charanga digamos podemos definirla como charanga pero no creo que falle muy de ruido es beneficio porque nosotros estamos acostumados a jugar en música a les horas va a anar todo más que rodar este es el quinto que ha traído Alejandro Mesa para el inicio del partido vamos a ver cómo comenzamos en estos primer minutos a este novedad de Torrent a este pabelló de la ciudad de Torrent ahora dicen saluden a los jugadores locales también saluden a los jugadores del Units pelbásquet y vamos a ver cómo arranca César sí vamos a ver también el quintet del equipo de Torrent normalmente imagina que Kevin tendrá alguna de las dadas ¿no? cómo es en el equipo local en este caso Kevin sí evidentemente sí que está como no Etormensa no podía faltar es digamos la estrella de l'equip está también Marc Héctor Carlos García Ignacio Rui Pérez comence el partit Marc Carverola Marc Héctor y David Calero i comence el partit ya controla primero en el nou basquet Torrent que ya té la pilota Kevin ahí está moltes pilotes moltes posesiones passaran per les mans de Marc pues vamos a ver cómo funciona como va rodando ahora bueno hemos visto y ya digo que nos sorprende esta titularidad de Líaz Maguir que también ha estado lesionado un tiempo supongo que ha volado a darle confianza ya hemos visto un primer triple de Carlos García que ha fallado un malpasse ahora de Dani Muñoz la concentración eh la concentración te ha que ser vital sí ya han comentado que lo mejor del Torrent es la recuperación no pero ese pase ese pase muy mal sí dime Kevin no efectivamente compañero como dígueu Unispe Basquera tiene que estar muy atenta a las pérdidas porque ya no sé la primera vegada que pasa que cometen muchas pérdidas y faciliten es contraatac de rivals y precisamente acabamos de ver esa primera acción del Torrent con ese contraatac y canasta senzilla las primeras canastas los primeros dos puntos de Nueva Básquera ahora ya nos hará vamos a ver quién es en concreto quién lo hará Dani Muñoz exactamente falta de Carlos García primera vamos a ver si anota ya Gandía unispe Basquera ahí está el primer punto hay que decir en los últimos partidos el porcentaje todos los tiros libres han mejorado han mejorado la temporada estaba fatal vamos por si en sexta el otro ahí está hemos mejorado Manfred en todas las cuestiones l'equip ha anat calfant a mesura que ha anat passant la competició y ahora han mejorado en todas las estadísticas tir de tres tir de dos tir lliures como comentaba Manfred y y en fin y todo el rebot ahora Hoy yo creo, compañeros, que será un muy buen partido para ver ese potencial de Alejandro Vera. Y tendrá un emparellamiento muy bonito con Métor Mensa. En Marquetor, que ya te digo, son dos jugadores muy parecidos. Los dos son los interiores de cada equipo y seguro que nos ofrecen un buen emparellamiento. Si es así es cierto, ahí está detrás y falla. Ahora continúa el partido frenético de unir por el bátquete en este pabellón de Ovedad. Ahí está, no falla, no falla. No falla, César. Bueno, es una aposta ahora misma de Alejandro Mesa, donar-li confianza a un jugador que en las últimas jornadas ha estado lesionado. Lo hace muy Alejandro Mesa, ¿eh? Él quiere que estén enxufados los 12. Eso es un plus para él, porque siempre va a tener alguien que lo pueda resolver en el momento delicado de partida. Continúa el partido, Kevin. No, pero... Sí, no, i anava a comentar, companys, que ve que sí que ha començat agressivo unir por el bátquete en el día defensivamente. A la vista está que porté dos minutos y medio y tan solo ha aconseguit una canasta que ha salido a ese contraatac en el bátquete Torrent. Dos a seis, marca el marcador ahora mismo a la electrónica de El Novedad. Y ahí está. David Calero, que es uno de los otros jugadores fuertes, junto a Héctor. Por lo tanto, mucho cuidado, porque es uno de los más veteranos y es uno de los que más calidad tiene, junto a Mesa. Ahí está Alejandro Vera. Y lo intenta. Estoy viendo César, Manfred, José. Estoy viendo muy activo, muy, muy activo a Liam McKeer. Porque ya ha notado, está muy, muy lluitando de rebos. Está muy posada, ha entrado muy posada el partido. Y creo que es normal, ¿eh? Vede, ya he dicho, con Vede lesión, es cierto que ya ha portado varios partidos en rotación, pero ha atravesado una lesión y, sin duda, tendrá ganas de demostrar ese potencial. Bueno, tenemos muy buen ambiente, por lo que estamos escuchando en este pabellón, nada más que decir, porque... Sí, porque, como os comentaba, la minicharanga esta que tienen, entonces, pasará, pasará y es noto. Las magníficas instalaciones que te tornen. Dara D3, pero no. Bueno, la superioridad en el rebos ya estamos viendo que es muy grande. Se nota, ¿eh? Es nota, se nota la diferencia de centímetros. Es un equipo muy bajo y que, bueno, va a jugar a las nuevas armas, que es que el Unipo Basque entra en dinámica de pérdidas y es la única opción que va a tener ahí. De momento, 4 a 6 en el electrónico. Kevin, y continúa la posesión de Valópera Torrenta ahora mismo. Continúa y, como dije, que es muy agresivo Unipo Basque-Gandía. Yo creo que es consciente de la importancia de este partido, por mucho que aún quedan 5 jornadas. Y no quiere ningún slide. Y, evidentemente, lo más importante es controlar el partido desde el principio. No rebre parciales abundantes y estar siempre muy clavado. Y lo está conseguido. Ahora, el rebos ahora para la Unipo Basque-Gandía. Dime, Manfred. No, muy bien. La defensa de momento muy bien. Defensa nacional, ¿no? Sí. Sembla que están en una zona. Bueno, ahora vamos a ver. O algo así. Un 4-1. Podría ser sobre Joan. Vamos a ver con las propias defensas. Yo, compañeros, de ver, sin parleo. Cuando está la bocina no sentiré res. Disculpeu-me si no lo sento en algún momento, pero la bocina es completamente una cosa descomunal. No, no, se siente. Arriba el soroy desde así a los estudios de Telesafor, así a Gandía. Y ya tenemos el primer cambio, ¿no? Sí, el primer cambio. Mira, primers cambios. Sí. No, dos cambios. Han entrat Joby y Unai Zamora, precisament, i s'han sentat Dani Muñoz i Lian Martí. Estratègia que ha confabulat Alejandro Mesa per a estos propers minuts. Anem a veure de tres. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ya calfa Joan. Ya va calfant. Ya va calfant Joan Hernández, el base de l'Unips pel Básquet. Y continúa ahora mismo a la posición de balón por parte de Torrent. Anem a veure. Kevin. Lo han intentado de tres. Muy bien en el rebot. Será la segunda de Carlos García, ¿no? Sí. No, pero con Deyem es un equipo que tiene tan solo un 22% en porcentaje de tres. Y otro, creo que ya están en cero de cuatro. En ese aspecto no preocupa, no, Básquet o Ren. Sí, 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 no ha notat cap triple per ara. Y ahí veiem, primers canvis ha sentat Marc Hector, precisament el referent de Nou Básquet Torrent. Per tant, es veu que a l'entrenador no li ha convençut molt bé estos primers... ¿Cuáls minús portem en el marcador, Kevin? Ya jugó. Pues resten ahora mateixa cinc y mig para que acabe este primer cuadro. Recuerden que estamos contando todo en directo a Telesafor. Dime, César. Zona 2-3, zona 2-3. Ahí está el triple de Joby Merencio, el escolta que va a jugar en Torrent. Es un ex de, precisant de Nou Básquet Torrent. Ahí está. De dos, Torrent. Gran noticia que Unispe Basi Gandia haja començat tan bé desde la línea de tres. Abans un triple de Joan, ahora el triple de Joby. Gran noticia, porque a veces se estanca esa faceta, pero Unispe Basi te está haciendo todo la verdad que es muy bien. Ahí está la iniciativa de Alejandro Vera, que lo ha intentado. Y ahora el rebot para Nou Básquet Torrent. ¿Qué ha pasado ahí, Kevin? Ha señalado el árbit falta y ahora un otro cambio en Unispe Basi Gandia. Se asenta Alejandro Requena y ya al campo Sergio Vidal. Sergio Vidal el escolta que ahora mateix apareix en este escenario. Vamos a ver cómo son estos minutos en este cambio. Importante también siempre tener a un jugador con la experiencia y la veteranía de Sergio Vidal, sobre todo en partidos como estos, que pueden ser trampa. Ahí está. Ahí ha estado a punto de hacer un triple una Isamora. Y el rebot para Nou Básquet Torrent. Kevin. Sí, así el ritmo es frenético, ¿eh? El que decía muy bien César Banyuls y también Manfred, no Basquet Torrent balsa en su juego, en correr, en esa velocidad. Y la verdad es que no se lo piensa mucho. Prácticamente no hacen ni jugada. A correr y a ver qué sucede. Sí, que es 6-9, hemos de decir a la gente que no. El marcador es 6-12 después del triple de Hobby. Exactamente. Exactamente. Ahí estamos viendo el toma y daca, el juego frenético. La verdad es que Nou para. Y nos está agradando mucho este inicio, estos primeros minutos del primer cuarto. Sí, pero, compañeros, estoy viendo, mira, ahora recuperación de Hobby, estoy viendo un Unix Pebas que Gandía muy bien defensivamente. Hoy. Encara que, mira, ahora cometo una errada hacia el Gevidal. Pero ya digo, estoy viendo un equipo muy bien en esa faceta defensiva. Qué importante, ¿no? La faceta defensiva a la hora de arrancar el partido, ¿no, Manfred? Está bien, pero en ataque necesitamos un poco más tranquilidad. Estamos tirando demasiado rápido, más mal elegidos los tiros. Alejandro Mesa, porté un poco más tranquilidad en el ataque, sería mejor. Dime, Kevin. Sí, no, comentaba que Alejandro Mesa encara no me ha arribado, evidentemente, al final del primer cuarto. Porté un 6 minutos y medio y ya ha reestructurado todo el... Bueno, es muy típico, que viene Alejandro Mesa, es partidario de... Sí, sí, sí. Un poco también a los y así que vicios, ¿no? Que tienen un plantel muy amplio, ellos van rodando y, bueno, no tiene cap referencia fixa de... Tres que Joan y Alejandro Vera siguen, digamos, donde comienza y acaba el equipo, la resta siempre va rodando, rodando, Fins que troba ese quintet que le da las mejores sensaciones posibles de cara al final de partit. Exacto. Y, por cierto, si no, comenta que, por cierto, ha entrado a pista Sergi Bordes, que la verdad ya fue ya unos cuantos partidos que no entraba en rotación y es una buena noticia también veré a Sergi jugando ya esos primeros minutos en este partido. Sí, Samund per... Units pel bàsquet y ahí está el rebote nou bàsquet Torrent, pero... Una altra pérdua de Torrent. Sí, a comés pasos. A priori, César, parece un partido que creo asequible, ¿no? Bueno, digamos que la defensa, como ha dicho Manfred al principio, es la que nos da seguridad, ofensivamente no estamos haciendo ningún gran partido, es más, han habido tiros mal seleccionados, en cambio, he de decirte que desde fuera sí que hemos tirado bien, estamos en un 2 de 4 en triple, bueno, vamos a trabajar más profit a esa recuperación de lo que hemos hecho hasta ahora. Muy bien. Sergi Bordes, el base que ha hecho y mira, se estrena ahora mismo en uno de dos y ahí está ya, ompliendo un poco la diferencia del marcador en el Units pel bàsquet. Possesión para Torrent. Mira, veus, sí, ahora que no está muy buena esa suspensión de Marquetor, al final es el referente, el busquen, el Noto, y eso también propicia, evidentemente, que Units pel bàsquet al día tenga, digamos, esa facilidad a la hora de defender, porque concentran, involucran mucho el juego en ese referente, en centrarse en él ya tenemos mucho ganado ahí. Ahí está, ahí casi la pérdida del valor. Mira, mira, mira. Entra, entra. Y te es muerto. Y entra también te es muerto. Y te es muerto, primer te es muerto. Primer te es muerto, pero a hacer una valoración, Kevin, de lo que están siguiendo estos primeros minutos. Sí. La veridad que son muy positivos, como estaba diciendo, trabajando sobre todo en esa parcela defensiva, y muy encertados en atac, anotación exterior de Joby, de Joan. Ha eixit, por cierto, un año, como decía, y parece que esa lesión en la cadera la tenía olvidada, acaba de encestar esos dos primeros puntos. Y, como digo, sensaciones muy positivas, muy bien detrás, y manteniendo esa distancia ya de 8 puntos. Esa renta de 8 puntos, 8 a 16, cuando queden un minuto y 53 segundos para que finalice este primer cuarto. Vamos a ver si continúa así la tónica de la resta del partido. De momento ya son buenas sensaciones las que nos están dando estos primeros minutos del primer cuarto. Y ahí está la bocina que nos da por finalizada este tiempo muerto. Ahora comenzará de nuevo a rodar el balón en esta novedad de Torrent. Les 8 y 32 minutos de la vesprada. Estem en directe a Telesafor. Conténtanos el que está pasando en la jornada 9 del campeonato. Kevin. Sí, no, y ya se mantienen los mismos jugadores que han acabado el primer cuarto por parte de Unifel Basque Gandía. Y anaba a comentar también algo que deíeu abans. Ese fons d'armari que tiene Unifel Basque Gandía. Pero ahora Alejandro Mesa ha hecho un uso de 10 de los 12 jugadores que tiene a disposición. Y sin nada más junto. Y todavía tiene a la banqueta, además como Alan Lehan, que viene de coñar un gran partido ante el campo de Múrcia con 11 puntos. Y Javi Soler, que también ha hecho un gran partido ante el campo de Múrcia. Por lo tanto, un arsenal muy, muy, muy fuerte en la banqueta. Ahora de Nuevo Basque Torrent. En defensa con Chesticula, el Unifel Basque. Y cómo reacciona. Ahora Matej, errada. Y altra pérdida. Altra pérdida de… Lo que dijimos, ¿no? Lo que dijimos al principio. Sí, altra pérdida de Nuevo Basque Torrent. Lo que dijimos al principio, ¿no? Es un poco… Torrent un poco flojo en el ataque. Hace muchos fallos. Cuando haces presión por la defensa, tiran mal y se nota. Hoy es un partido para lluirse, César. Es un partido para… Un poco… Yo en los partidos de la Lliga de Bais, sobre todo voy a que se guañen. Encara que sea de uno. Porque torno a insistir. Partidos de estos que, en teoría, tú has donado ya para ganar, aparte de comenzar. Y los jugadores, muy bien cuidado. Pero muchos que trates de motivar, es complicado. Porque ellos no son tontos y saben que los partidos importantes son contra los equipos de Dali. Exacto. Pero la diferencia es tan grande que parece muy difícil que el Torrent nos pueda tocar la cara, ¿no? Vamos a confiar en que Alejandro Mesa tensione al equipo y el que no estiga a tensionar, pues a la banqueta. Y ya está. Es la solución más práctica. Entonces, ya que Premiara aquí está enchufado en el partido. Ahí estaba intentando de tres. Pero ha sigut imposible. ¿Qué Joby mereció? Mira, Joby deberes, ¿eh? Joby Merencio es la definición de defensa. Sí, pero Kevin… De jugador defensivo. Acaba de errar un triple, pero está muy atent. Kevin, yo a Joby Merencio le posaría en el debe. Joby Merencio es un jugador que va a estar en la órbita del Real Madrid quan era infantil, va a jugar la minicopa, fins i tot en eix. Y después ya va acollir toda la seua infancia como jugador de base en el Valencia Basket. Es un jugador que podría ser el mejor jugador de uno contra uno y no lo es. Y no lo es, con una capacidad técnica y física probablemente porque no lo ha hecho en la seua etapa de jugador de formación. Es un jugador muy joven y ha de evolucionar para ser un jugador más completo. Pues de momento ahí está Dona en la talla. Sí. No, no, es que aparte… Bueno, entremos en la última posición del primer cuarto, eh, per ser, companys. Resten 10 segundos prácticamente. A veure qué procuréis. El valor de Sergi Bordes… Mira, falta, molt bé. Eixa falta treta per Sergi Bordes a Marquetor. Molt bé, molt bé. Ahí está en medio en la repetición de la falta. Y el que comentabas, César, Joby es que a mí me parece… Sí, digues, Kevin, digues. Sí, no, el que comentaba César, el que comentaba César sobre Joby es que a mí me parece un jugador muy complejo. Es que a veces peca un poco de esa precipitación a veces de atacar, pero tiene un magnífico ensamén exterior. Y aparte es que me parece un jugador defensivo más complejo que TNHB. Y ahora dos mes uno de una izamora, eh. ¿Cuándo está enchufada una izamora? El problema es que está de vegades sobre enchufada. Esa es la gran pregunta. No, Unai, eh. Siempre, siempre. Y a mí se ha lesion, incluso. Ahí está, ¿sabes? Y está don en la cara de una forma increíble. Unai izamora… Mira, entra ahora… Entra ahora al Anglejan, es a seu Sergi Vidal. Y está también preparat Dani Muñoz. Ni m'amore si en esos cambios… Imagina que entrará per Unai izamora, porque no hay shit. Y ahí está, Dins. En efecto. Bueno, se amplía el marge. Se amplía el marge de ventaja, ¿no, Kevin? Dani Muñoz. Exactamente, José. Ya son 11 puntos los de ventaja. Y así va a acabar el primer cuarto, ¿eh? Acaba el primer cuarto. Acaba el primer cuarto. Eso es. No, no, no. Dile, dile, José. Todos fum. No, deia, acaba el primer quart ya. Finalizan los primeros 10 minutos. Y buenas sensaciones. Ventaja de 11 puntos. Nou basquetor en 8. Unicio de la siguiente día. Pues ahí está ese marcador important. Y bueno, Manfred, hándonos una pequeña valoración de los primeros minutos, de lo que hemos visto. Bueno, lo que ya dijimos, no muy bien la defensa. La defensa hace muchos problemas al otro equipo. No pueden tirar bien, no pueden tirar libre. En otro lado, que decía, 19 puntos nuestro tampoco es tanto para un cuarto. Sería mejor 25, ¿no? Pero porque hicimos algunos fallos, pases malos, y pierdes fáciles de pelota en el ataque, sobre todo. ¿Qué es el que está pasando en el...? Manfred, pero... Dime, dime, Kevin. Dime. No, digo que... Le digo a Manfred que veo que es un tío ambicioso. Dice, 19 está bien, pero mejor 25, ¿eh? ¿Qué es el que está pasando, Kevin, al marcador? Ahora mateis del pabellón de... No, ¿verdad? No, simplemente es el content enrere, entre cuarto y cuarto son tres minutos. Ah, de acuerdo. Y fan simplemente el content enrere de cara a iniciar ese segundo cuarto. Bueno, esa estrategia en el marcador, exacte. Sí, no, pero es habitual. César y Manfred, estoy seguro que saben de qué estoy hablando. Una cosa que volia dir, en defensa m'han fet insistir, pero ya no solo es en defensa, el rebot defensivo. Zero rebot ofensivo del torrent. Sí. Pérdues. Sí. Zero de cuatro en tir de tres. Vull dir, són moltes coses el que li està passant al torrent per la bona defensa de l'unís pel bàsquet. Sí. Sí. I això suma que ja unís pel bàsquet de l'unís pel bàsquet de l'unís pel bàsquet. Està atacant molt bé. Eixe rebot ofensiu i ha capturat tres. Ja ha capturat tres. O sigui que tot són moltes notícies. Esperem que tot continuïgi. I comença ja pel set del segon quart. Comença el segon quart amb possessió d'unís pel bàsquet. No podia ser d'una altra forma. Anem a veure... Com es de desenvolupar aquesta segon quart. Alan, Alan, que està ahí. Suposo que tindrà ganes de continuar en... Muy bien. Que bé. Molt bona acció d'Alan. Estan jugant molt bé unís pel bàsquet, eh. Idees molt clares, sense precipitació, trobant sempre el jugador que està sol. I per ara tot molt jeràrquic, per dir-ho així. I que continuïsina, Kevin, que continuïsina esta estela del partit per a que se'n pugui emportar la victòria així a Torrent. De moment, mana Torrent ara mateix. I que continuïsina perquè, sí, tenen la xaranga, com ja hem comentat en diverses ocasions, però bé, si el partit continua aixina, potser la xaranga inclús para de tocar. Kevin, t'agradiríem, per favor, que tant per a nosaltres com per a la gent que està veient-nos en casa, ja que no tenim accés al temps viu de joc, que insistiràs en els teus comentaris cada volta en quin és el temps vigent en el moment que connectes. Un moment, César, perquè estan ara així en la música a tope i no et sentim bé. Kevin, encens ara. Ara sí, ara perfecte. Necessitem, Kevin, que ens digues el temps que ara mateix porta el partit. No ho veiem ara mateix en les pantalles i necessitem el temps que està duent el partit. O comuniquem ara mateix. Resten 9 minuts i 10 segons del segon qual. Perfecte, ho agrairia molt que cada vegada ens digueràs un poc el temps per a situar-nos un poc. Sí, aniré... Perfecte, aniré repassant, no us preocupeu. El nostre company Kevin Marquina que està aquí a peu de pista, en esta nou edat de torrent. Mireu que el tir d'abans no este ha sigut una bona selecció de tir, han mogut bé el torrent, però David Calero a tirar soles i no a clavar. Ja estan en 0 de 6 en tir de 3. Amb un equip tan fort com l'unit pel bàsquet, que no té d'una opció interiorment a fer punts, si no claves de fora, és complicat que puguin guanyar. L'únic que penso que hem de tenir cuidar amb els faltes, no? Perquè hem fet moltes faltes ja, 3, crec. Sí, sí, em pareix que sí, no? Kevin, quantes faltes hem fet? Tres, ja, no? Tres, tres faltes. En aquest quart portem... No, en aquest quart, perdó, portem dos faltes. Unís pel bàsquet de gandí ha portat dos faltes per cap, per ara de torrent. Domini de torrent d'ara mateixa. I és que és el que estem comentant, el que comentàvem en l'inici del partit, en la prèvia, diguem, torrent sí que troba el seu joc quan corre i quan troba aquestes penetracions ràpides a canasta, perquè d'altra forma no trobes punt. Des del llançament exterior no li arriben. Ahí está el atac, clar. I ara dos més un de Marquetor, eh? Tras pèrdua, tras pèrdua de Sergio Vidal amb un malpasse. Bueno, és lo que no hem de fer, vull dir, deixar-los córrer o que les dos últimes cistelles han sigut de sota la cistella i ara Alejandro Mesa que no veu confiances i ho para en un test mort. Sí, efectivament, perquè el parcial és de 0-4, possiblement, si claveu el tip lliure adicional Marquetor, serà de 0-5 i no vol ninguna relaxació. És evident, és evident que Alejandro Mesa és conscient de la importància d'aquest partit i no vol que relaxi. Per cert, ho dèiem abans, no? Vos ho recordo, ara mateixa resten 8 minuts i 21 segons per a que acabe el segon quart i guanya Unís Pogás que gandia 12-21 al pabelló del Vedat de Torrent. No és el teu aniversari, no, Kevin? No és el meu aniversari, no. El meu aniversari encara queda una mica lluny, és en uns mesos. No és aquí el que cantarán, però de segur que alguns han cumplit. Bueno, pues desací felicitem, ara mateixa, aquí siga el seu aniversari. Són les 20 de la vesprada, 43 minuts. S'ha unit. No, deia que s'ha unit tot el pabelló a aplaudir, evidentment, no sé si s'ha un home o una dona el que complís jáns, però bueno, desací felicitats. Ya van a ben. I seguim en la rotació defensiva, eh? Va Alejandro Mesa sense parar, la màquina, el tractor Unís Pogásquet, sacando... A mi me parece muy ben. Sí, sí, no, no, això és un actiu que té el Unís Pogásquet. I ara el que sí que posa és a dos homes, diguem, interiors, forts, alts, com són Vera i Soler, que també és un jugador molt alt, encara que siga més un aler exterior tirador, però que pot jugar al poste perfectament. Tota la seva vida en València Bàsquet ha sigut un U, però un U de dos metres, no? Javi Soler, que per cert, Javi Soler, César Bañúl, recórdame tu millor, ha estat en Leporo, no? Sí, però desgraciadament per a ell, ell era un jugador sobre el que se tenien moltes esperances de ser un gran jugador, el que manejaba molt el baló, però no va a cuallar una gran actuació, i ha tornat a la lliga a Eva, i, bueno, ne m'avore de què és capaç. Ne m'avore, però ara mateix o intenta el no-Bàsquet-Torrent, recupera Gandía Bàsquet i al atac, Kevin. I a l'atac, i ja dic, és que segueix la tònica del primer quart, i crec que és el millor que li pot passar a l'UNIFE Bàsquet-Gandía, perquè Torrent insisteix en llançaments exteriors, el d'ara mateixa, però és que encara no ha encertat cap, és que segueix agafat. Clar, està la veritat que deixant molt patent no-Bàsquet-Torrent, deixe escàs, deixe pobre percentatge del 22% en llançaments des de la llarga distància, la veritat, perquè a hores d'ara són 0 de 7. Si l'aplicació de la federació no falla, m'apareixen 0 de 7. No sé si serà 0 de 7, 0 de 8, comptant aquest últim, però ja dic, l'important és que no han encertat encara cap. De 10 per amunt a Gandía Bàsquet, va guanyant Gandía Bàsquet ara mateix. Quants minuts tenim, Kevin? Resten ara mateix 7.25, 7.25 per arribar al descans, i com deies, ara són 9 de vendatge, 14 a 23 guanya Units pel Bàsquet Gandía. 9 de vendatge i allà està, ja atacant Gandía Bàsquet, Units pel Bàsquet, Kevin. Així és, juga Joan Arández, com sempre, el que organitza el cotarro. Anem a veure si de 3, ahí està, ahí està. I 9 triple d'Units pel Bàsquet Gandía. Un 9 triple que s'emporta a l'Units pel Bàsquet, hi ha 14.26 en el marcador, en l'electrònic, ara mateix encerta el torrent també. I ara, de 10 amunt. Ara són 16.26, a més a canasta postrera. Sí, però està mantenint molt bé aquest avantatge que ja té de 8-10 punts, i si torrent continua afuscat en el llançament d'Esteriós, des de lloc que no trobarà aquest camí per a repetir distàncies. Kevin, i comentàvem... Així és com ho veig jo, no sé com ho veieu, companys. Comentàvem el de Javi Soler, he estat mirant les estadístiques que va tindre a València en la segona etapa del Bord, tan sols una mitja de 1 minut 35 segons, en la qual no va entrar en els plats de l'entrenador, 10 partits de lliga regular... Bueno, ha tornat a la Lliga EVA, que ja havia estat en la seva etapa de València, dos temporades. Suposo que serà important que vaig a créixer a poc a poc, perquè, clar, per molt que tinguin expectatives en tu, després ho has de demostrar. Mira, sí, perdona que... Bueno, ja s'ha acabat la teua aportació. M'he fixat que, com a novetat, Nou Bàsquet Torrent ha iniciat una pressió a tota pista, de quan trau un ispe de bàsquet de fons, i això ha dificultat molt a Joan Hernández pujar el valor. De fet, quasi piten 8 segons en camp propi. Nosaltres... Nosaltres hem... Ha sigut en l'acció davant. Nosaltres hem a vegades problemes. Quan han canviat la defensa, això passa a vegades també amb la defensa de zona. I amb Gíriano, amb Gíriano... Tens problemes, adaptar-nos ràpidament. Màna ara, el Nou Bàsquet Torrent, qui té la posició de valor, Kevin? Així és, i com veiem, amb molts problemes, amb moltes dificultats, i de fet, a punt de robar el valor. Kevin, 4 segons quedaran de posició? Perquè no crec que hagi hagut canvi, no ha hagut control de pilota, per tant, deuen d'estar al Gíriano, no? Queden 4 segons de posició. Estava buscant el marcador de posició, perquè és que el tenen a peu de pista. No, és que és impossible que és vega, està a peu de pista, darrere de la canasta. Bé, no hi ha forma, no hi ha forma. Molt bé, molt bé. La veritat és que estem veient les carences que té este Nou Torrent, en veritat. Al final es nota, no? El resultat de la classificació... No pot ser. La tenia feta, però de vegades passa. Per cert. Sí. Per cert, recordar a tots els telespectadors, eixen victòria a domicili de Nou Bàsquet Paterna, 58-62, en la pista de l'Ozono Global Jairis, que era el segon contra el tercer, i per tant, victòria de Nou Bàsquet Paterna, que deixa ara, en funció del que faig a Unispe Bàsquet Gandia, a Ero Jairis, ja dic, si guanya Unispe Bàsquet Gandia, el deixaria a dos partits. Pues a veure si ho podem fer realitat en esta vesprada i deixem-hi ser marge, ahí està, les carencies ofensives del Nou Torrent. Nou Bàsquet Torrent. Què és el que ha passat, Kevin? Resten 5-08, per... Ha pitat l'àrbit, quan parla una miqueta és perquè, ja t'he dit, sona la bocina i és impossible parlar i impossible sentir-vos. Ha pitat falta l'àrbit i, com deia, resten 5-08 per arribar al descans, es mantéix a ventatge de 10 punts, 16-26 en el marcador, ara mateix, mana Unispe Bàsquet Gandia al pabelló del Verat, a Torrent. Ahí estem comprovant com sí que és veritat que el marcador del temps està baix, en cada cantó, ara 10 segons de possessió per a Gandia i anem a veure si aconseguís que entre d'una vegada per totes, de 3 i no ha pogut. Ho ha intentat. Ha de fes bé esta vegada Nou Bàsquet Torrent, ha puntejat molt bé Marc Hector el tir de llançament de Joan Hernández i, per tant, possessió perduda per a Unispe Bàsquet Gandia. L'únic que em preocupa és que ofensivament este segon quart no hem trobat encara un jugador que ens dóna soltura, no? Estem ben defensa, encara que ells ara mateix han fet els mateixos punts en el que portem de quart que en tot el primer quart. Estan guanyant el parcial, bueno, estem tenint, no sé, un poc clavats clavats en atac, no ve que l'equip soltura. Per cert, companys, ara comenta perquè hi ha la roba Unispe Bàsquet i hi ha una contra. Ha pitat, ha pitat peus l'àrbit, ha pitat peus l'àrbit. Val, no, deia companys que, per cert, em comenten des de la silla del club que el proper dilluns, parlant d'aniversaris, és l'aniversari de Joby Merencio, precisament parlàvem d'abans d'ell. Així que seria una bona manera de que complisca anys amb una victòria, evidentment. Bé, ara mateix estem contant tot el que està passant a Torrent, a Telesafor, hiperstreaming.telesafor.com de 10 per damunt del Gandia Bàsquet en esta vesprada frenètica a l'estadi o al pabelló d'Elvedà de Torrent. I ara, molt bona jugada de Marc Etor, quan resten 4 minuts per arribar al descans, canasta de Marc Etor i reduït l'avantatge a 8, nou Bàsquet Torrent, 18 a 26. Marc Etor és un poc el jugador un poc més referent, no?, d'este nou Bàsquet Torrent. Totalment, totalment. És l'únic jugador, per dir-ho d'una manera, que se genera punts per si sol. El reste, bueno, pot ser la millor també David Calero, no?, però, bueno, en major mesura, Mensa és el jugador que té més capacitat ahí en el poste baix, és un jugador fort, és un jugador que ha vingut en guany i els ha donat un plus a este equip. Anem a veure com... Sí, però és el que comentaves, César, en este segon quart, Uníspe Basquet en dia no està trobant aquesta referència, un o dos jugadors que, per dir-ho així, atiren del carro, de fet, estiven aixer les estadístiques en viu i és que tan sols una Izamoro porta cinc punts, però ja no és això, és el que comentem, no hi ha un jugador que diga vaig a tirar del carro, vaig a aconseguir un par de canastes que donen una mica de tranquil·litat i és que el parcial és escàs, és 87. Em preocupa que contra defensa de zones estem caigant en el parany, en la trampa de tirar de tres sense que el valor entri dins de la zona, no? Em preocupa, estan... tiren soles els deures però el valor no ha fet que la defensa es tanque, veus? Com és el cas d'ara, ara mateix és diferent, això et dona opció d'entrar i tirar a soles. Mira, ara molt bé l'IA Maguir traguent aquesta falta personal. És que ara ha sigut diferent, el valor ha entrat al poste baix, a Alejandro Vera, a Isid, ha donat l'opció que Requena penetrara, tornara a comprimir la defensa i clar, ja ha de ser que llibres la defensa. Provoques que la defensa es tanque, clar, efectivament. I atès, precisament com deia, aquests tres llançaments lliures degut a aquesta falta personal perquè estava llançant des del 675, així que seran tres lliures per a l'IA Maguir. Anem a veure si comença bé, anotant. Anota el primer. Anem a veure si anota el segon, ara mateix. I... R al segon. R al segon. La xaranga que ho diu. Anem a veure el tercer. 18 a 28. 18 a 28. I de nou, eh? De nou, eixa... eixa bona defensa provocant, com en aquesta ocasió, un llançament molt forçat de nou Bàsquet Torrent. Ara hem d'aprofitar, estes jugades. És una... És una... és un... diguem, de les facetes que més s'ha de millorar este Unipel Bàsquet. No és un equip que acaba veient contraatacs, pot ser per dir-te alguna cosa roïda de l'equip, vull dir, o millorable, no? Perquè hem parlat també d'aquesta rotació defensiva, aquesta forma d'apabullar els contraris, però a mi m'agradaria personalment que l'equip creixera en el tema de les transicions ofensives. I ahí está el triple. Mira, arriba el primer triple de nou Bàsquet Torrent que... Alperola. Exacte. Molt bé. Muy bonito. Vera haciendo de base, Manfred. Sí, sí. Muy bonito. No, deia que arriba... Nime, Kevin. No, no, comentava abans que havia arribat aquest primer triple de nou Bàsquet Torrent pràcticament al fil del descans. Un poquè per a posar emoció al partit. Aigua ha tornat a intentar, però... ha perdut. Jo el que estava pensant per dins és, ara mateix resten un minut i 43 segons per arribar al descans, Unísco de Bàsquet té el valor 11 de dalt, 21-32. I si s'aconseguirà anar a aixepar per vestuaris amb una avantatge d'uns 15 punts, ja seria una tranquil·litat prou necessària per afrontar el que resta més... Sí, perquè és una altra actitud, veritat, és com més tranquil·litat i, bueno, tens aquest marge, no?, ixa forma d'eixir en aquest segon tram del partit. Ara mateix, tes morts són les 8 de la vesprada, 56 minuts, quant resta que veient per a que acabe este segon quart. Com deia, resta un minuto i 43 segons per a arribar al descans i guanya Unísco de Bàsquet Gandia, 21-32, ací, al pabelló del Vedat a Torrent. I com deia, no s'ha plenat del tot, no s'ha plenat del tot, és cert, el pabelló, però la sensació que a mi em dona des d'ací, la grada que tinc enfront, és que aquesta xaranga plenamor el cap, la veritat. Manfred, decía jo, el no tiende una xaranga seria el que como ves un poquito ya este, podemos hacer una valoración de lo que estamos viendo. El problema que tenemos ahora es el ataque, el ataque no tenemos contundencia, hacemos elección de tiramos sin que alguien esté en el reporte, mal, el ataque de momento es un poco flojo. Un poco flojo, es un poco con lo que estamos jugando en contra en la ofensividad del equipo ahora mismo, 21-32 arriba Gandia, unidos para el basquet Gandia a basquet, unidos para el basquet Gandia, ahí está. Tenemos nueve perdidas, Vicenç, eso son muchas perdidas, perdidas del torrent, en esa pérdida no estamos bien. No estamos muy finos tampoco, no. Ya que mejora esa zona defensiva también. Y ahora van a Gandia basquet, Kevin. Presión del torrent y ahora supongo que se colocarán en zona, no, continúan en individual. ¡Sacobo! ¡Gracias! 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 ¿Me sentís, compañías? Sí. Ah, vale, vale. He tenido un chico de problema, pero ya está solventado. Es una lláctima que el buen partido defensivo no venga acompañado de una mejor productividad ofensiva. Esas pérdidas de piloto... Se me queda un regusto amar que este segundo cuarto, porque, todo y que el parcial es de más dos a favor del Unix pel Básquet, bueno, no es determinante. Por tanto, una baixa de 11 puntos ahora, entonces el parcial es igual, 0-0, es decir, de piloto en calar, no han guañado este segundo cuarto y ahora atacará el torrent, pero, ¡fins y todo, guañarlo! No sé, se me queda un regusto de que en este segundo cuarto, lo que diría Manfred al principio, que la concentración no ha sido todo lo bueno que caldría. Queden 15 segundos para acabar. Hacemos un poquito de... Ahora haremos una valoración de lo que hemos visto. Quince segundos para llegar al descans. Y lo que decía César, es que yo creo que lo que ha pasado así, en este segundo cuarto, es precisamente que Unix pel Básquet Gandía creo que no ha sido capaz de leer el partido, como debería haberlo leído. Y, por tanto, también se ha ofuscado en ciertas acciones ofensivas, sin mucho de, digamos, éxito, y eso ha apropiado que el parcial sea igualado y no se haya aumentado esa ventaja, evidentemente. Y a punto de acabarse ya este segundo cuarto. Ahí está. Y no anota un nuevo torrent, un nuevo Básquet Torrent, la cual cosa... Es queda así. 23-34, Kevin. Exactamente. S'acaba así el segundo cuarto. Arriba en el descans. Con ese marcador parcial de 23-34. Para comentar, máximos anotadores hasta el momento de Unix pel Básquet Gandía. Una y Zamora, 5 puntos. Y después... Es que está muy repartido. Alejandro Terrades, 4 puntos. Liam Maguirre, 4 puntos. Daniel Muñoz, 4 puntos. Anotación muy, muy, muy repartida. Tampoc es un marcador muy, muy largo. No hay mucha anotación por parte de cada equipo. Y veremos, veremos cómo... En vez de los 25 que queríamos, hemos hecho solo 15 en el tercer cuarto. Está ascendiendo a Manfred, ¿no? Sí, exactamente. Sí, 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 exactamente. Hemos dominado el rebot. De toda la razón, de toda la razón. En pérduos estamos igualados, prácticamente. 10 por 11. Bueno, se me queda lo que decía. Este segundo cuarto. Pensa que el Unix pel Básquet... El Unix pel Básquet también ha podido posar más tierra por medio. Y esos 11 puntos era un mes 20 perfectamente. Pero no ha sabido elegir muy bien las alternativas de defensa que le ha plantejado el Torrent. Y todo se resolverá en la segunda mitad. Una segunda mitad que está a punto de comenzar. Dime, Kevin. Como nota... Perdón... Compañes. No, como nota, así una positiva referente al rebot de Unix pel Básquet y aporta 6 rebots ofensivos. Pero claro, si no se traduye en canastas y en aumentar la ventaja... Ano a ser optimistas, porque la victoria del Patern a mí me ha dado un plus. Eh? Eh? Eh... Per tant... Sé que t'ha alegrat, eh? T'ha alegrat, eh? T'ha alegrat, eh? T'ha notat, eh? T'ha notat. Pensa que mos beneficiava i, bueno, al final, així na... Així na s'ha demostrat. Eh... Patern a que... Kevin, ara mateixa, es col·loca amb... eh... 8 victòries. 7... No, 7 victòries, 2 derrotes. Eh, Patern, exacte. 7 victòries, 2 derrotes. Y es col·loca segón clasificat del campeonat, no? Sí, sí, está segón clasificat. Bueno, sí, ahora mateixa a mí... Segón clasificat. Estaban patentes en el Jairis y ahora mateixa es el segón en solitari. Y... recordem... Exactamente. Y Jairis es queda amb 6 victòries y 3 derrotes. Y los mateixes que Ligue y Ucamp. Exactamente. Y hay que decir que los equipos que se han reforzado, por ejemplo, Luka Murcia, acaba de fichar a José Antonio Marco y ya han hecho ese reforz. Ha fichado a Juan Hansen y a José Antonio Marco, dos ex-ACB, ha puesto toda la carga al asador para intentar colocarse ahí dalt y para intentar pujar de categoría como lo hizo el Cartagena, que lo hizo la misma estrategia en aquel momento y que va a hacer posible el ascenso a la plata. Vamos a ver el que pasa en la recta final del campeonato. Vamos a ver el que pasa sobretot en este partit, que estamos viviendo en directo a través de Telesafor. Recuerden que nuestro compañero Kevin Marquina está allí a Torrent contándonos el que está pasando en el pabellón de Torrent, en los 9 y 4 minutos de la vesprada. Recuerden también que estamos a Telesafor.com, desde cualquier lugar del mundo. Ahora mismo no son ni charangas ni res, Kevin. Sí, no, yo no iba a decir 9 y 4 de la desprada o de la noche. 9 y 4 de la noche, sí, exactamente. Ya nosotras recordemos que esta noche hay que cambiar la hora. Cuando siguen las 3 serán las 2. Dormiremos una hora menos, pero sí que tendremos los días más largos, ya que tendremos un buen contra en este dissabte que estamos gaudiendo, dissabte 26 de marzo. Ahora mismo restan tan solo 6 minutos para que arranque el tercer cuarto del partido del partido de este nuevo Básquet Torrent unidos por el Básquet Gandía en directo a Telesafor. Por cierto, compañeros, no sé si en ese momento en que hemos perdido la señal, habéis comentado esa victoria también de refirte el Básquet Gíria, 80-65, davant Piquen Claret. Ya a final del partido y victoria 80-65. Bueno, estaba más o menos... Pero hemos dicho que estaban en las mismas derrotas Jairis, Ucami y Gíria, un Gíria que, bueno, tiene sus opciones. Vamos a ver, Víctor Rubio no ha dicho la última paraula, aunque tiene un calendario complicado para ir a pistas complicadas. Bueno, está ahí, está ahí, está retroalimentándose, está cargando piles y, bueno, aunque tiene que ir a canchas como la de paterna y la de Ucám, bueno, vamos a ver quién es la última paraula del equipo de Víctor Rubio. Vamos a ver si es clava en la pomada o definitivamente tira la toalla, aunque con el gran Víctor yo creo que no, no creo que tira la toalla. No, precisamente cuando en el partido, evidentemente en el último partido de la primera vuelta, al que va a venir Gíria a jugar a Gandía, cuando hablamos de Víctor Rubio, decía que no hay que darnos nunca por muertos, y yo soy uno de los primeros que no le daré nunca por muertos a refirir el Víctor Gíria porque pienso que tiene también un muy buen equipo. Sí, definitivamente el Gíria, el Murcia, el Ucan Murcia, el Paterna, el Jairis y el Gandía de Básquet son los equipos que opten a esas placas definitivamente y vamos a ver lo que pasa. La emoción está ahí y no están fallando, los favoritos no están fallando, nosotros tampoco. y de hecho ahí lo demuestran la clasificación con esas 8 victorias. De momento, vamos a ver qué es lo que conseguimos así hoy a Torrent. Yo creo que Alejandro Mesa no debe de estar content. Sí, evidentemente, todo y que va guayando 12 puntos y en una cancha de fuera, ahora mismo el plus de concentración ha de ser mayor. Ha de encontrar un 5 que realmente se fiquen más en el partido, porque llegar a un marcador más apretado pueden pasar cosas que no nos agradaría, porque, tornemos a insistir, este partido es un partido en que puedes perder la Lliga, nunca la ganarla, porque es una obligación a efectos de clasificación de ganar contra un equipo que no tiene cap victoria. Por tanto, intentaremos llegar al cuarto periodo con la feina feta y un poco más en la línea del primer. Tener 170 pérduas, continúan sòlids en defensa y en el rebot, y tratando de que los sus jugadores importantes, tanto David Calero como Marquet o el mismo, no sé, el resto, ya en Carratalá, que no estiguen clavados. Ahí vemos imágenes de la repetición de las mejores jugadas, como por ejemplo, ahí tenemos una Izamora que, como no, es uno de los jugadores clavos en este Units pel Básquet, con esas estrategias y esas jugadas de atac, que al final culmina puntuando al marcador. Bueno, un ahí solo es la feina que hace, de la intensidad y la capacidad rebotejadora que tiene, y ya es mucho. Después de un aporte ofensivamente, pues bienvenidos siguen, ¿no? Aunque el equipo se caracteriza por tener un nivel muy alto de productores ofensivos, es decir, de gente que hace puntos, tenemos el caso de Hobie, tenemos el caso de Alan, tenemos el caso de Requena, el mismo Juan Hernández, es decir, Vera, es que es un nivel muy alto, que ahora mismo es el capital más importante que puede oferir este Units pel Básquet. Estamos viendo las imágenes. Sobretot ahora hemos de encontrar algún que tenga inspiración ofensiva, ¿no? En los últimos partidos hemos visto un Juan Hernández excel, el día de Murcia, hemos visto... No, el día de Murcia, justamente, no va estar existiendo producción ofensiva, pero sí dirigiendo a la equipa. Ahí va ser Alan un poco el catalizador fent puntos, ¿no? Pero bueno, en otros partidos sí que Joan ha sido el jugador important. Bueno, un xoc oral, que hemos cansado de decir, hoy, encara no ha aparecido el jugador inspirado ofensivamente. Confiem en que apareguen en esta segunda parte. Tan sols queda un minuto para que comence el partit. Kevin, la segunda parte. Así es, así es. Y únicamente, dos detalles, dos apuntes rápidos. Hablamos de Unaiza Moura. Cin puntos, cinco rebots, tres de ellos ofensivos. Para mí es que es el jugador más importante en la faceta rebotejador, aunque hay otros como Alejandro Vera, que son de más envergadura. Pero para mí él incluso también Errades, que por cierto, lleva cero rebots. Son dos jugadores muy importantes en esa faceta. Y otro detalle. Joan Hernández, tan sols porta tres puntos. Pero eso sí, porta cuatro rebotes y cuatro asistencias, tres recuperaciones de valor, once de valoración. Es el mes valorado de la equipa. Qué importante esto, Manfred. Muy bien, muy importante. Sobre todo yo también. Una, el fútbol muy importante en los reportes. Está luchando, se tira sin pensarlo. Sí, está ahí siempre. Sí, está muy importante y tiene muchísimos reportes. Bueno, y lo que decía Kevin de Joan Hernández, encara que tiene tres puntos. A mí, he repetido esta semana pasada, que para mí Joan Hernández va a ser clau en el partido de Múrcia. No, porque creo que se me van a set puntos. El día del Gíria se me va a decir ofensivamente. Pero para mí va a ser capaz de llegir muy bien el partido. Y es lo que suele hacer ahora. Es capaz de encontrar la mejor opción en cada ataque. Y eso, bueno, el equipo agradece porque tiene jugadores que pueden anotar, aunque hoy no hemos estado solos en ese aspecto, en el segundo cuarto. Joan ha llegido muy bien el partido. Sí, tiene la seguridad, trae la pelota sin problemas, tiene la vista, pierde apenas pelotas, entonces es muy, muy importante también. Sí, correcto. Kevin, ¿quién son el SIN que Ani citará? Matéis, al terreno de Jock. Están precisamente Joan Hernández, Joby Merencio, Sergio Vidal, Alejandro Terrades y Alejandro Vera como referencia interior. Pues en estos SIN comienza este tercer cuarto. Arranca el Nou Basket Torrent. Kevin. Sí, y como decíamos, ¿eh? Importantes esos primeros minutos para ver qué pasa. Si Units per Básquet ya acaba de trencar el partido, o si, por contra, el Nou Basket Torrent, aconseguir retallar distancias y es clava de pleno en ese partido. Vamos a ver si, bueno, de momento, lo intenta Gandía Básquet. Units per Básquet, ahí está. Si no creo mal, es Alejandro Vera, quien ha hecho los puntos. Sí, Alejandro Vera ha sido el autor de esa primera canasta de este tercer cuarto. Y ahora la contra de Nou Basket Torrent. Yo creo que ahora en este tercer cuarto, tal vez, no sé, pero me parece que el Nou Basket Torrent afluirá un poquito. Pues no lo sé, son gente jove, son gente que está acostumada a mantener un ritme alto. El tema es que si ellos no anoten, por ejemplo, ahora están en 23 puntos, ¿vale? Sería extrapolando a todo el partido unos 46 puntos. 47 va a hacer contra el Paterna, va a perder de 26. Nosotros estaríamos un poco en esa línea, 72. Me costa mucho que el equipo del Torrent, si no son situaciones de este, pueda tener puntos. Ahí están viendo esa errada defensiva, que bueno, menos mal, no ha aprofitado. Es costa mucho hacer puntos, realmente. Es que yo creo que también en el primer partido había también una fase, en el tercer cuarto, donde se acercaron mucho. Creo que he recordado esto. Pues siempre hay que tener cuidado. El valor para el Nou Basket Torrent, Kevin. ¿S'anima la afición? Así es, resten... La afición así anima sin separar, eso está claro. Creo que no les importa que en la jornada 8 no hagin aconseguit cap victòria, y eso también es de la VAR. A la vista está esa mini charanga que tienen, que para ser mini, la verdad es que hacen solo hoy. Y en cuanto a este cuarto, resten 8 minutos y 3 segundos. Y la verdad es que en cuanto a 0, la verdad es que dos pérduos y una errada en el tir de Torrent. Bueno, ellos tienen ahora mismo el equipo más en teoría ofensiva, en Carlatalá, Calero y Marc Héctor, como bastión en esa producción ofensiva, exigua, pero al cabo y a la fin son esos máximos anotadores. Vamos a ver si en este cuarto ya decantamos la balanza totalmente. Pues vamos a comprobarlo y esperamos contarlo así en directo ahora mismo a Telesafor. Contar la victoria del Units por el básquet de Gandía sería un placer estar así y poder decir que somos y continuamos estando en la primera posición de la taula clasificatoria. De cuatro opciones que ha tenido ofensivas, tres han sido pérduos y una, una errada. Buena jugada ahí. Pero no, no. Quina errada, eh. Quina errada ahora de Alejandro Vera. Eso es falta de concentración. Ya he pasado en la primera meitat, una también solo a los baixos. De tres y falta un poco tensión. Ese tipo de errades... Y se penaliza en tres triples. No, de ella, que ese tipo de errades son imperdonables. Pero ya no importa, pero eso es una falta de concentración porque, no sé, es tan sencillo de clavar que de vegades te confíes. Él confíe, él confíe. El peligro siempre... El peligro siempre... El peligro siempre es un equipo que es un poco más flojo, ¿no? Entonces, ese peligro hay que se baja la tensión, hay un poco de superbia y a veces... Ojo, porque me han hecho... Ya nos pasó el día del Villarreal, ¿eh? Un partido que era cómodo, que el Villarreal, un equipo más dotado tácticamente y mejor dispuesto a la pista que el Torrent, va a ser capaz de aproparse en el marcador y gracias a un triple recorde de Joan Estratosférico, que va a dar la tranquilidad. Pero en este momento del partido, César, yo no sé si coincides en mí, ¿ya que tancaría el partido? Y yo confío en que ponemos una marcha más, sobre todo en insistir ofensivamente. Y se dan dos tiros para Alejandro Terrades. Vamos a comprobar esos tiros. Yo... Ah, Alejandro Terrades, el ala pivote. Sí, digues, Kevin. No, deia que el... No, deia, companys, que el que estoy tirando en falta, precisamente, es el que va a llançar ahora estos dos tiros libres, que es Alejandro Terrades. Es muy importante también. Cuando él está bien, la verdad es que el equipo carbura muchísimo. Y hoy no está especialmente... Ya no encertado, sino... No está colocado en el partido. Para así decirlo. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos minutos. De momento, falla y la segunda la clava a dins. 26'39 a l'electrónic de este nou Veda de Torrent. Continuemos en directe a Telesa Forles. No, hoy 17 minutos de la nit. Contándonos el que está pasando en esta jornada nou, que, recorden, ha guanyat el Paterna, el Jairis. También ha guanyat el Yiria, en este caso el Piquin Claret. Y vamos a intentar contar la victoria del Units pel Básquet Gandía. Una otra buena defensa. Ahí continuen bien. El Torrent no tiene jugadores que se creen punts per si sol. Li costa mucho. Pero el pero está ahí. El pero es que son 13 puntos. Que en un partido contra los otros parecería una buena renda. Pero contra el Torrent, que es muy inferior, pues, me parece poca renda. Sí. Y prou inferior, ya que decirlo. Es nota la cualidad de los jugadores y las jugadas. Y ahí... Y un Terrades que le costa, le costa. No te la ves prada. No te la ves prada. Qué bueno. Ostras. Y ahí está. Espectacular la canasta que acaba de clavar Javi Merencio. Espectacular. Espectacular. Sí, César, son dejes que tan se han enseñado en la cantera de Units pel Básquet Gandía. Yo recuerdo a un jugador que tú bien conocerás tan bien, César, como es Javi Alvarado, que lo tendré de entrenador. Y recuerda que justamente esa jugada, esa finta de pase, incidía muy en ella. Sí, el Javi Merencio que jugaba en la C.B. con Javi Alvarado. Dos jugones. Li ve... Li ve de casta la sang, li ve de... En els gens. Ara mateix són les 9 i 20 minuts de la nit. Anem a veure en este temps mort com... A veure si agafen ja més concentració i ja se claven definitivament. Manfreden el partido, se meten de una vez por todas intentan romperlo ja definitivamente. Un partido así te puedes ganar con una diferencia de 50 puntos normalmente. Ja, 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 ja. Qué optimista eres, eh. Ja, ja, ja. Bueno, Kevin, son 6 minuts lo que queden, mes o menos, de este quart. Correcte, o has clavado, César. 6 minuts, 2 segons. La chuya. Ay, 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 ay. Per... Per cert, eh. Així, a part de Xaranga, tenen càntics, també, com... Com la penya al igotet. Quantes tirem de menys, no? En un partit com el de hoy, que seria, també, una aportació important. Però el tindrem, segur, la propera setmana, fronte a Nou Baspé, fronte paterna, millor dit. Ara mateix, 25-41. Eh... No, estem en el punt... El que més m'està... Estem... El que més m'està agradant en este quart, és hobby. I no per la canasta que ja ha clavat, sinó perquè, de nou, és que és el més intens defensivament. I a part, si t'aporta, també, en atac... El que volia dir, Kevin, és que estem en el punt, o me dóna a mi la sensació, de possible ruptura del partit. Un més 15, un torrent que continua sense poder anotar. Per tant, podríem dir que a poc estiguem posats en este... Ja podem assolir una renda de 20 punts. Exacte, exacte. I a part, és que Torrent, tampoc, és que donen la sensació de... De molt de perill, eh? No... Tampoc encadena... No, 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 no. O parcials. Ens ha clavat aquest parcial de 0-5, però res més, eh? No, 24, 24, segur. 24. Ara, posició per el nou Bàsquet Torrent. I, bueno, la veritat és que és ser el que diu el nostre company, Kevin. No dones sensació de perill, no, este... Este equip... Ja, ja, però com a entrenador t'assegura que... Fins que no el tens en el sac, no pots dir Blas. Ahí... Antideportiva. Mira, just això... Just això és la falta de concentració. Què és el que ha passat, Kevin? Conta'ns. No, precisament el que comentava, no? Canasta de... De Marquetor. Tu ja és la segona, eh? Que fica. A mitja distància. A 4-5 metres. Sí, sí, ja és la segona. Abans en la primera part ha clavat una pareguda en l'altra canasta. I el que deia, no? Falta de concentració. La puja Joan. Se encanta una mica. Li roben la pilota per darrere. Falta i Antideportiva. I això pot fer, evidentment, que no Basquetorrent es torna a clavar el partit. Si aconsegueix aprofitar aquesta jugada d'Antideportiva. Podria... Una vegada més, ha complit allò del gafet del comentarista, que dius una cosa i passa absolutament la contrària, eh? Volíem trencar el partit i el que hem aconseguit. Téus una canasta de Marc Héctor i una Antideportiva, més mal, que s'han fallat els dos tirs lliures. En aquest aspecte li donem les gràcies a Marc Calverola, que no ha estat fit. Sí, sí, sí. Quant resta per acabar aquest segon... tercer quart, Kevin? Entra la Requena... Resten 4'45, exactament. I ara entra Canasta per a Nou Basquetorrent. I retalla distàncies. 4'0. Es clava quasi que sin el partit, eh? El que dèiem, eh? És el que dèiem. Justament quan pensàvem que podríem inclús anar-se'n a 20 punts, ara a 11. 30-41. I de nou a apretar, eh? A apretar perquè, si no, l'equip del Torrent... Està creixent-se, Kevin, eh? Està creixent-se. L'actitud del... Sí, però mira, ara tècnica. Ara tècnica per les protestes. I això també ve a Unitspevesque Gandia per a... Per a sumar un puntet, si ho nota Joan Hernández d'aquest tip lliure. Més els dos tip lliures, de vera. Sempre va bé sumar. I més si és una tècnica. Correcte. A veure si tornem als 14 punts. Anem a intentar-ho, Manfred. Vamos a veure com... Ens han tornat, diguem... Com... ...remontamos un poquito, entre comillas, no? Perquè... Sí, perquè és un poco... ...para que t'unvies los pies. Estem fent un poc... ...la muntanya rusa. Pujem, baixem... Sí, quan creiem, creiem, que ja ho tenim... Sí, tot el rato estem en esa franja de 10 punts, 11, 12... ...pero no... ...no acaben de rematar. Anota Joan Hernández... ...es el... ...moment per a... ...Alejandro Vera... ...que llansarà el tir. Es que tampoco aumenta la distancia, no? Estamos a 12 puntos, como... ...claro. ...antes, no? Al principio del... ...de la mitad. Fal silencio a este pabelló de Torrent, de a veure el que pasa... ...si anota o no, Alejandro Vera. Pareix que sí. Anota. Y aumenta la diferencia, poc a poc. Un altre per a... ...Alejandro Vera. La goma, no? Que diuen los ciclistas. Están fent todo el rato... ...no sé si conoces en tu país la goma, los ciclistas... ...en la que se escapen y... ...això están fent. La goma. 30-44. Ahí está la ventaja del Units pel Básquet Gandía en este partit... ...de la jornada nou del campeonat en la segona fase de la Liga... ...de la Lliga EVA. ...que continúen la seua pressió. Exactamente. Junto a Javi y Merencio son los dos mejores lanzadores que tiene Units pel Básquet Gandía desde la larga distancia. Y ahora lo ha demostrado también ese primer triple en el Seu Casiller. Bueno, ya estamos en las 15 puntos. Ya estamos. 32-47 acabamos de rectificar el marcador. Ahí está actualizado ese marcador oficial que da la ventaja de 15 para Units pel Básquet Gandía... ...a tres minutos para que acabe este tercer cuarto... Sí, correcto. ...que estén viviendo así en directo a la televisión de Gandía y comarca. Kevin, diga. No, tres minutos o cuatro? Tres 51. Sí, sí. Tres 51. Tres... Correcte. Tres 51. Ernesto de black y networks de Gato. ...dia yo que tengo suerte Units pel Básquet porque después de esa antiesportiva,... ...immediatamente después ellos han cométait esa técnica. Aleshores, dijan que es todo equilibrado de nuevo y tenemos ese avantaje de 15 puntos como hace unos minutos. Vamos a ver si somos capaces de mantenerlo e incluso de ampliar. Mar, Fél... Yo espero que lo aprendan, ¿no? Tendrían que ampliarlo porque somos muy superiores y es todo... ...como dijimos antes, falta de concentración. hacemos fallos no estamos contundente hacia la canasta debemos que aumentar estamos en el punto en el punto clave para rematar ya el partido e irnos ya de una vez por todas yo no creo que hay peligro por parte de torrent pero debemos que aumentar y vamos a ver si es posible de momento está jugando torrent kevin si está jugando rent y ahora muy listo ahí marqueta bueno muy listo no es el único muy lluitador es el único que está aguantando el equipo no amos amos y es el único sí es el único es la peça fonamental de este equipo ahora mateixa estamos viendo cómo manejar ahí un poco todas las jugadas y ahí falla pero grabamos bien y lo agafamos eso está mejor mejor gran jugador en la NBA continúa continúa no ha funcionado cuando es consciente no va ha entrado esa canasta y continúa torrent alternativas ahora 23 de nuevo si de nuevo a la zona 23 ahora sí ya falla porque estaba el valor bien atrás y el gran una y zamora clava clava esos dos puntos que putzen al electrónic bueno no podemos decir que lo de lo de una ya no hay nadie START de siempre tai no perdemos ni uno no hay baja настоящая ni una miqueta más de concentración ahora Extreme Es ve que un poco más enxufados en este tercer cuarto, a quien le restará ya pocos minutos, Kevin. No, y ahora ya quedan 2'25, exactamente, y ahora ya el máximo de ventaja, 18'10, 33'51, y probablemente estigamos a punto de vivir la ruptura total de este partido, porque si ahora no, ya serían 20 o incluso 20 tipos de ventaja, así que veremos qué pasa. Vamos a ver si es posible y si, unidos por el Basquete Gandía, mejor dicho, puede ampliar la ventaja y irse de una vez. Ahora mismo tenemos la opción de ir a los 20 puntos que queríamos, ¿no?, con los dos tiros libres. Ahora sí. Además, nosotros también nos han hecho bastante bien con la zona, ¿no? Hemos reaccionado bien, hemos jugado tranquilos… Tranquilos, ¿no? Me está tranquilo, ¿no? Bueno, mejor, sí. Nos hemos adaptado. Vamos a ver si Alejandro Requena, el escolta del Unitspelbázquet, es capaz de cerrar la cistella… ¿Y nos puede ampliar más el margen? Pero es lo que decía Manfred, bueno, el que lleva Manfred durante buena parte del partido, es nota que son superiores y solo esas faltas de concentración son lo que está haciendo prácticamente que… Que el partido ya no estiga en más de 20 puntos de ventaja, porque realmente no han tenido una sensación de… Ese perill que digues, van a aproximarse y van a hacer de mal. Como por ejemplo, como decía César, ese partido de la Vía Real, yo no tengo esa sensación de qué vaya a pasar, porque es que… Salvo Marc, Héctor, la resta es que no… No está siendo decisiva en ningún momento. Bueno, i deixen posarme la punya de la Safor, ahora mateix en pista tres jugos de Gandía, fecha Gandía, a la base del Gandía, un de Oliva, y bueno, y el de Torrent que se le infiltra, que jovi. Important detall, ya que dirò, perquè, bueno, estan así, han jugado, son de casa y es muy importante, ¿no? Que defensen la samarreta del Units pel Básquet. Es un orgull de la terreta. Para ellos, jugar con Dani Muñoz, Sergi Bordes, Unaiza Mora… La veritat es que ellos senten mucho la samarreta del Units pel Básquet. Tres del triple, ¿no?, del Torrent. Kevin. Si no recorde mal, si no recorde mal, es el segon triple en todo el partit de Nou Basquet Torrent. Llega un triple. Y ahí estaba intentando igual… Pero muy bien. Está muy bien Units pel Básquet. Está muy bien. O falla, que diré yo. Eh, catalizando el ataque, eh. Me agrada que entre Alejandro Raquena. Tercer. Tercer. Y torna… Torna Ferri, tercer triple, Nou Basquet Torrent, 39-5 entre 4. Era más abónico, para ser veritat. Hay que defender también los triples. Vamos a ver el que pasa. Y vamos a ver la contra del Units pel Básquet. Y ahí está. No ha fallado. Dos d'alt. 39-56 ahora mismo. Parece que la zona… la zona no nos da mucho problema. Entonces, bien. Vamos a ver el contra-atac del Torrent. Insisteis en ahora de tres, eh. Se ha funcionado y lo quieren repetir, pero no siempre entra la piloteta. Vamos a ver el ataque ahora de una Izamora. Ahí estaba Liam Magirk. Pero ahora… 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 ahora está haciendo muy bien Units pel Básquet. Atacan la zona, penetran y provocan que estanque. Exacto. Pero después doblar el valor. Es el que ya que hacer. No pasar… eh… eso… por la… por la zona exterior. Porque ahí no conseguís ninguna ventaja, evidentemente. Por los tiros de media distancia, que son también muy importantes. Sí. Ahí está el primer que ha fallado Liam. Y Amabore si… torna… intenta clavar. Per cert. Restará un ataque. Y será… El a mí de Manfe que agafa rebots. Sí. Otra vez. Muy importante. Amabore con… Units pel Básquet intentará… Y si entra de tres, puedo comprobar, ¿no, Kevin? No le han visto, pero semblaba de tres, ¿no? De Liam. Sí, sí. Efectivamente. Y así acaba… y así acaba el cuart, eh. Así acaba el cuart. De vin de ventaja. Es un fin que… De vin. 30-nau, 50-nau marca el electrónico. Así en este tercer cuart. Ya acaba… comenzará el último cuart en… Moltes opciones para poder endursnos la victoria y… A mí es de… Una forma tranquila. ¿Nemabore o nema intentaro? Eh… Yo… yo no tengo la sensación que Torrent es capaz de reaccionar, porque no tienen los jugadores que… Que… que podrían contestar a esta presión que hacemos. Es muy difícil… Con este colchón de 20 puntos… Sí. Amore, tendrían que clavar mol de tres. Poder a dos a dos es complicado. Es muy difícil, es muy complicado. Es difícil… Así que, bueno… Importante será que estamos tranquilos en el ataque, que seguimos tranquilos, cogemos… Seleccionamos los tiros bien… Y… Yo no veo mucho problema. ¡Nemabore, si es posible contar una victoria del Unitspel Basket, que… Colocaría el equipo de Alejandro Mesa, el líder de nuevo en la clasificación de esta segunda fase de la Liga EVA. La segunda fase per la Sens, para clavarse, para optar por una plaza en la Final Four. ¡Nemabore, si son capaces de aconseguirlo! Hoy, al menos, la victoria de Torrent y el primer cap de semana, vamos a ver qué pasa con el Paterna que visita la capital de la Asafor. ¿Ha habido algún cambio, Kevin? Es Mantel Equip, ¿no? Y Mantel Equip, ¿eh? No, precisamente comentaba eso, Mantel Equip, Alejandro Mesa, para este último quart. Es el mismo. Sergi Bordes, Alejandro Requena, Dani Muñoz, Unai Zagora y Liam Makir. ¡Muy bien, muy bien! Correcte. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Está muy bien, César. La verdad es que, si no nos da en cuenta, es un detalle muy, muy, muy preciso, son de La Terreta, pero ahí está Liam Makir. Y todavía podría ser la Asafor total si estuviera Joan Hernández, es decir, tenían cinc jugadores que son de la Asafor. Serían cinc ya de la comarca, pero de momento ahí tenemos la noticia y es que que estamos guayando de 20. No lo vamos a gritar muy fuerte porque igual es gafa, pero... De momento tenemos la victoria de ese colchón que intenta hacer reducir el nuevo basquet torrent. Vamos a ver qué pasa. Pasos de Caratalá. Comencemos bien. Ahora mismo son las 9 y 37 minutos de la Vesprada. Recuerden que estén también en telesafor.com, en cualidad ACDE y hay llansada de 3-triple. Y a Guaviendi, ¿no? Alejandro Requena podría ser el jugador. Está… Yo creo que ahora sí Manfred se ha roto el partido, ¿no? Sí. Está on fire ya, eh, Requena. Es el momento ya de disfrutar, ¿no? De lo que queda de este último cuarto. Yo creo que ha de peligro, sí. Correcto. De favor, si reacciona Torrent, Kevin… Bueno… Yo… 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 Yo lo que le voy a decir… Tú no le ves la cara, pero… Está relaxado, eh, la cara… Ya de tranquil. De tranquilidad. Sí, sí. No, ahora 23 de al, y como decía, ¿eh? Requena ya está on fire. El Ian también está haciendo un muy buen partido, la verdad. Está haciendo un muy buen partido. Unai una vez más. Es decir, hay muchos jugadores enxufados. Y precisamente los que están en el campo, que es el más importante, son los que están enxufados. O sea, que mejor es imposible. Y también que Alan también es de Gandía, que tenemos un otro más por ahí. Muy buena falta de Sergi Bordes en defensa. Él ya tiene la falta en ataque. A Joan Carratalá. Ahí se ha colocado muy bien. Sí, la verdad que ha perdido ahí el valor, pero él mismo ha sido el que ha fortado la falta. Vamos. Ahora, ¿el que pasa ahora, Matejs? Ahí está. Están reclamando. El jugador de No Basket Torrent están reclamando porque no tienen cómo empitar esa falta en ataque. Pues en la tele… Y per ser que empita técnica, evidentemente. Nema Ores y Alejandro Requena. Convertís el Favos Puntz. Bueno, tuvimos suerte aquí, pero otra vez una situación donde eso hay que tener cuidado. Exacto. Estos pasos… Ahora hemos tenido suerte, pero… Sí, sí. Bueno, dir que Requena ya es el máximo anotador del equipo del Unisple Básquet, con 11 puntos. Si ahora anota, empatará con Marc Héctor como máximo anotador del partido. Ahí está, empata. 12 puntos para todos. Trabamos a un jugador, un poco, que puede ser ya la referencia definitiva en ataque. Exacto. ¿Cuánto resta para la final del partido, Kevin? Restan ahora mismo 8-40. Ya va quedando menos y mantiene ya ventaja por encima de 20 puntos. En este caso, de 22, 41 a 63. 41 a 63. Marca el electrónico y ahora de tres… Y lo intenta, pero no… No es lo de Liam. Venía de hacer un triple. Estaba sol. Pero bueno… El contraatac de Torrent y bueno… Ellos pueden vivir de eso. Es la única manera… Sí, pero es difícil lo que tú comentabas, ¿no? De dos es muy complicado. Remontar… No, 20 puntos en lo que queda es complicado. Es complicado. Es complicado. Pero la afición continúa animada ahí al pabellón, ¿no? ¿No? Kevin, de una manera incansable, ¿no? Sí, sí, sí. Continúa animada. Y a más, protestando por el partido, también mucho, ¿eh? Protestando estas últimas acciones de los árbitros. Sobretot esa falta que ha traído Sergi Bordes hace unos instantes, lo han protestado muy. Y ahora mismo la verdad es que las protestas son prou notables. Y así todo, cuando el equipo pierde 20 puntos, ¿eh? Imaginemos si está igualado el asunto. Estamos insistiendo en el tir. En este caso no es un buen tir de un año, porque la pilota no ha entrado, no se ha cogido como tocaba. Ellos insistían en esa dos o tres zona de refugio ahí, esperando un poco a que nosotros hacemos de fuera. Y tenemos que evitar tiros rápidos, sin hacer que la defensa se comprimezca interiormente. Tendremos opciones de decir, igual que la que ha tenido un año solo, pero además con mejor situación para rebotejar o la barba dentro. Ahora matéis la posición del balón esperanado Basquet-Torrent. ¿Y qué es el que ha pasado ahí? Le caura al Ian, pero el árbitre de Cup ha estado a punto de pitarla en ataque. Ahora matéis cómo está la banqueta del Unisbel Basket, Kevin. Están muy tranquilos todos, ¿eh? Están muy tranquilos. ¿Cómo digo? ¿Cómo digo? ¿Qué está pasando? No, yo no entiendo sinceramente cómo se está calentando tanto el partido. Están... Sí, están picándose, está calentándose el partido. La afición está también enfadada. Y yo sinceramente no lo entiendo. 20 puntos bajos. Parece que el partido está ya prou encarrilado. Pero bueno, es una afición que brega mucho, la verdad. Sí, sí. Son las 9 y 42 minutos de la noche. Pero no, la banqueta... Excepcionalmente, se nos ha hecho tarde, ¿no? Estos 15 minutos parece que no, pero sí que se nota. David Calero, que no acepta las excusas de Liam. Bueno, entrará joven. Sí, sí. Fá bien más encentarlo porque lo propio era haber sido una técnica. Parece que tiene un traje al cap, porque... Sí. Porque estábamos mirándole ahora mismo el físio de la equipo y no sé si realmente lo han cambiado por eso o porque... Y, de hecho, se me va a vestuario, ¿eh? Se me a vestuario. Tengo casi la visión yo y se me va a vestuario. Se me va a vestuario. Sí. Se me va a vestuario. Sí. Se me va a vestuario. Se me va a vestuario del contraatac ahora mismo. Pero a mí, ¿veis? Lo que significa un equipo con torrent es que en cada momento bajen los brazos. Eso es una falta, pero bueno, no han picado. De tres... Sí, ahora sí, ahora sí. De tres, Kevin. M'alegra mucho encontrar que Alan... Efectivamente, de tres, Alan. El que falta... Sí, Kevin. Sí, no. Dije que el que faltaba ya para unirse a la festa de llanzamiento exterior, ¿eh? Alan Clayhan, que viene a hacer un muy buen partido. Aquí, davant de Camp Múrcia. Y que anota el seu primer triple, así, en este partit, al Pabelló Vedat. El capitán de Guadalajara. Porque Alan es un jugador muy, muy boigut. Y ha portado muchos años a la primera plantilla del Unispel Basket. Y es un jugador que ha patido un poco más de tensa a la banqueta en los partidos de esta fase de clasificación. Lo cual, en el carácter que él tiene, le habrá dolgut mucho. Pero bueno, en este equipo lo bueno que tiene es que siempre arriba un momento que el entrenador te da minutos y tú has de saber aproveitarlos. Vamos a ver si le daremos mala suerte a Marc Alverola, que no es el caso. Porque sí, ha notado. 44,66. Una nueva oportunidad. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y también. La pica dins, 45, 65… 66, perdón. …a este electrónico del Vedad de Torrent. ¿Qué es lo que…? Dime. Por cierto, antes de que lo digáis, resten 7-11. Vale, vale. Eso es lo que voy a preguntarte. Espera que finalitza este encuentro. Sí, sí, ya sabía que… esperaba la pregunta en cualquier momento. ¿Qué es lo que está haciendo? Sí, ya sabía que sí. Sí, bueno. Sí, ya sabía que sí. Y la verdad es que seguían en zona… No, no, van a acabar de ahí. Seguían en zona… No, no, no. Seguían en zona… No, no, no. Seguían en zona… No, no, no. Ahora te ganes, eh. en la anilla y ahora están en 48-66 déjame a ver si Gandía es capaz de de no complicarse la vida, ¿no? en esta recta final esperamos que no sí, porque vemos que los nervios pueden pasar factura Manfred desgraciadamente yo pienso que ahora mateixa esos 18 puntos y el test que queda no creo que en la remontada estelar del Torrent, la veridad pero bueno sería muy difícil que el Torrent es clavara en el partit 6 minutos, 7, queda más o menos por tanto vamos a pensar que no complicado, porque davant tenemos también hay que decir que tenemos un gran gran día que imagina que traerá las sus armas para que no no pasa nada y que puedan endurecer el partit que ahora mismo están guanyando 50-66 17 puntos per damunt de Torrent ahora mismo que Gandía ha habido un parcial de 5 a 0 el que pensemos que no no pueden remontar no significa que el Unix pel Basque te lo da como ha hecho porque claro más parte que hemos visto en esta vida prácticamente fets de 20 en el último cuarto y que se han perdido y ahora intenta notar Gandía falla ahora el que está pasando es que está usando Unix pelo Basque de lanzamiento exterior es que ellos dejan tirar la verdad y ahí sí Alejandro Terrade y dite este comentari y dite este comentari y tienen de dos y ha fet ahora ahora se ha jugado ha sido el gafe del comentarista también veo ahora el ataque de Torrent que anota eso que antigamente haber ha sido pasos desde la implantación del paso cero pues ya podemos tornar a disfrutar de lo que son esos reversos en finalización y ahora sí posesión para Unix pelo Basque y una vez más sona ahí Alan se equivoca porque va contra Unai que está en la posición guayada y beneficia la defensa ¿Cuánto resta para el final Kevin? Queremos sin ser y permitúme que diga que creo que ahora mismo no está leyendo bien el partido Unix pelo Basque Gandía y precisamente por eso Alejandro 20 puntos es lo que tienen prácticamente está hecho pero no está hecho se ha de rematar y se ha de acabar el partido porque son 16 puntos ahora en 5-17 para acabar ellos continúan donando el tiro como veíamos en esta acción en cambio ahora Javi Soler en buen criterio en buena lectura ahí se le hace mal ese tipo de zona que realmente tiene un foro más grande pero no vamos a bolletir que ahora mismo estamos 17 puntos altos y que en algunos momentos que sí que es de ver es que la zona pues bueno la hemos adaptado al nuestro ataque y no está mal de todo pero recurrentemente tornamos a abusar del tir exterior y no es un partido de alta concentración con lo cual los presentes de tir en estos partidos no son ser morales porque si parlem de un mal presentaje de tir de la equip del torrent un 7 de 21 que portamos en tir de 3 no es que sea un mal presentaje pero un 33% tampoco es una gran cosa no anemos a equilibrar el xoc y a ser capaces de rematar ya de veras el partido sí de una vez por todas a ver si lo podemos conseguir y acabar los últimos minutos en tranquilidad y amb la victoria ya en la buchaca prácticamente y hay que hay que mantener la tensión la tensión dentro sí ahora entra Vera Terrades ya es una parella específica de pivots voy a decir en teoría muy equilibrada un 5 y un un 5-4 como sería Terrades ¿no? para esta categoría Marquetor presupuesto anota para el segundo tir solo anotar siempre y falla 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 y ya la agrafa a suyo a suyo a según César y ahora sí balón pero en el día básquet Kevin bueno así está el desequilibrio ¿eh? sí, así es seguís esa zona pero ahora sí que se ha vuelto de balón y así entra ya son 53 70 el marcador que campeja a este estadio a este pabelló del Vedad de Torrent donde se está jugando la jornada 9 de este campeonato ataca 9 básquet Torrent quedaran 4 segundos 4-34 para la fin del partit y 4 segundos de posesión en el último partit de Torrent habías dit que el Torrent César 47 puntos exacte 43-47 contra Paterna 47 fuera de casa en ese partit bueno un 4 de 21 en triples yo creo que ahora están no estarán están en un 4 de 17 bueno están un millón en ese aspecte pero pero les va a costar mucho esto hay que hacer más o menos y ahí por ejemplo Javi Soler que entra a bot dos tanques y para allá desequilibres la defensa y un tir en franquilla para Alejandro Vera ahora mateis son las 9 de la noche 51 minutos 9 minutos pero que siguen les dejo en directo a TeleSafor estén contándolos la victoria de momento del Unitspel básquet Gandía a esta novedad de Torrent a este estadi donde nos han trasladado las cámaras de TeleSafor para contarles lo que está pasando y donde gracias a los comentarios de Manfred Germán y César Banyuls que están así con nosotros esta noche y que estamos disfrutando de esta noche de baloncesto de básquet y ahí tenemos también más menús participantes del test mort en este estadi de Torrent ¿como están los ánimos que ven ahí abajo? Yo creo que son consejos de que tienen el partido prácticamente tancada los jugadores de banqueta de Unitspel Básquet así como el entrenador Alejandro Mesa y el ayudante Manu Herrera y yo lo que veo así es tranquilidad tranquilidad de que el partido está no vamos a tirar no vamos a decir res muy 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 en serio porque después llegan las agafes y esas cosas pero un pase forzado el partido está prácticamente encarnado vamos a enviar una saludación al nuestro cap de esports Marco Oliva que está malaltado pobre no lo podemos tener esta noche en nosotros le enviamos desde así que está vejándonos en televisión y no está patiendo más y a Pau Fuster que tampoco ha podido y a Pau Fuster exactamente que tenía que estar con nosotros también ha pasado por Chapa y Pintura por el hospital a ver si le deseamos una pronto recuperación a Pau y a Marc a los dos pronto tenerlos en nosotros ahora es piloto Kevin para no Básquetorrent que llanza el seu escolta Pedro Bustamante el que ha retornado en guany después de estar en alguns partits en paterna ha tornat a casa un altre jugador de la quinta eixa famosa del 2001 que va assolir la classificació per la campionada d'Espanya en la categoria junior de la que era també protagonista Alex Terrades en este torrent i del que està vivint un poc ara mateix el seu equip sénior de Lliga Eva 55-70 ahí está Manant Candia Básquet com a com a detall com a detall companys ha tornat a la banqueta Liam McGeer després de eixe colp cap contra cap i pareix que està bé no sé si ho hauran posat grapes està tocando el cap això sí però no sé si tindrà grapes no tindrà grapes com te ara com te ara com te ara que estan a 13 i van apretar quan queda per a la fi del partit Kevin resten 3'42 i està vivint si un guió similar a lo del viernes no sé si ho veu així però aquesta deriva no és molt bona Joan Hernández ja ha d'entrar només que res per donar-li la estabilitat a l'equip per els minuts finals jo sí jo tira en falta a dos jugadors uno és Joan Hernández con Dius i l'altre és Alejandro Requena ara mateix intenta de triple i no falla i ara tècnica ara tècnica hobby per flopping ne m'agore com se desenvolupa esta situació ara mateix jovi merencio la escolta del UNISPEL basquet ahí el tenim está protestant está recriminant al árbitre Isa tècnica y ne m'agore el Carlos García tira el Ciriure esto hacemos demasiado siempre lamentando con los hábitos y siempre discutiendo basquet bueno pues se complica la historia se complica se complica a favor en el pascial ya está patint Manfred ya está patint todo yo creo está sufriendo ¿no? Manfred sí que se puede canta la afición del torrente Kevin no la pilota espera el UnisPel al básquet así es así es si se puede si se puede y es que per temps o sea per temps i per distancia es posible han pasado individual que retallen he visto cosas pitjores vamos a pensar que no vamos a pensar que ahora UnisPel básquet hará lo propio bueno esperemos un mal tir ahora la verdad es que no es la mejor opción ahí está esa rada del tir de tres y ahora no se han entes no se han entes ahí es una de las cosas que yo creo que Javi Soler no no esa no la puede fallar yo voy aquí hacer la canasta contundente con falta sí es un de los problemas que tiene Javi Soler a la hora de ir hacia amos la consistencia física una acción clara no de 1 contra 0 prácticamente Alejandro Terrade llanza y anota este tir libre de vince dins 58 71 torna a llançar es nervis a flor de pell y anota ¿no? no anota no anota no anota el rebot per a Torrent están enxufadísimos porque es veuen más a prop en el marcador y y no bueno no se acompaña la suerte menos mal nos queda el consol de que a ellos es costa mucho aunque están ahí a 13 puntos hacer puntos de si si el un un es el básquet conseguís esta victoria que está costándonos una mica per baló recupera jovi merencio y no anoten les muy yo pensé que era o falta de creo que es Calero o fuera de Sergi Vidal sí porque ahí era Joan Carratalá o es falta o es fuera de Sergi vale vale ópera el Nou Básquet Torrent aquí comienza la jugada vamos a ver Kevin cantamos temps por favor dobles dos dos catorce dobles y la verdad es que un alibi un alibi para Unispeo el básquet porque ya digo pues está pasando mal estos últimos minutos y no es cuestión de sofrir per sofrir ¿eh? Yo os voy a transmitir, no os preocupeu. Ha habido ahora misma canasta de Marc Hector, marcador 60-71, y resta un minuto y 25 segundos. Y ahora ya la tiene Uníspe Basque Gandía, controla Sergi Vidal, para el juego, muy inteligente, Sergi Vidal, dejando que corre el tiempo. Se la juega, erra, pero el rebot muy bien de Alejandro Vera, que trae la falta de Pedro Bustamante. Y resta ahora mismo 1-07. Sí, ahora ya en serán dos tis lliures, como digo, Alejandro Vera, que ha traído esa falta personal gracias al seu rebot ofensivo. Sí, yo creo que sí, porque... 60-71. Sí, ahora sí, recupén la imagen, Kevin. Ha notado que el primer tis lliure, Alejandro Vera. Condí que ha notado el primer tis lliure a Alejandro Vera y es disposa ya a llansar el segundo. Que también ha notado. Ahí tenemos esta ventaja que... Y como te dice, César, ya... 60-71, ¿no? Ya necesitaría a Nou Basque Torrent... 73. 60-73. 60-73. Yo creo que ya esto está hecho, César. Sí, está hecho. No ha sido el mejor partido de la Unión por el básquet, pero he de decir que es optimista como soy por naturaleza, que a todos se les puede traer punta. De cara al partido contra Paterna, Alejandro Mesa tiene más argumentos para exigir una punta de concentración, aunque en esos partidos no va a ser necesario. Porque jugar en casa, con la tuya afición, y sabiendo lo que vas a jugar, que es... Están matemáticamente clasificados para la segunda fase. Pues, no sé, a mí... Es muy lo que ganamos en este partido. Probablemente el peor partido de los últimos... Pero un equipo que ve muy tensionado del partido de UCA a Migíria, y tener el partido tonto en casa del Torre, no es mal premio ganar y poder tener como entrenador argumentos para exigir un poco más de concentración a los tus jugadores, si cal. Vamos a ver... 62-73, ya que decir que es ahora mismo el resultado. 62-73. Pero bueno, no n'hi ha marxa. Así es. Y resten tan sols 44 segundos. 44 segundos para que acabe el partido que estamos viviendo ahora mismo en directo hacia Telesafor. El fantasma de Villarreal, ¿eh? Sí, sí, sí. En mí un momento... Literal. Les doy tres minutos. La afición de Torrent, que es Vitorecha. Torrent, Torrent, es a dir... A pesar de la derrota, ahí están, ¿eh, Kevin? Sí, con ella. Por dentro del partido, la eixa la charanga y la afición general animan al equipo, que sumará una nueva derrota, la novena, en nueve partidos. Encara no ha sumado el capítorio, pero desde luego la afición no será. Espero que estiguen en el equipo, porque de momento es el último clasificado de esta segunda fase del play-off. Del play-off, ¿no? De la clasificación de la Lliga EVA. Segona fase per l'ascens, per el play-off d'ascens. Vamos a ver qué es lo que pasa en estos últimos segundos. Ahora mismo son las 10 de la noche y 4 minutos. Maizen se había hecho tan tarde en un partido de básquet y ahí estamos, ¿eh? No espiarás ahí el cambio de hora, ¿no? No, no, no. Per poc. Ahora... Para mí no era falta. Kevin, ¿qué está pasando ahí abajo en el banquillo del Gandía Básquet? Hi ha tranquilidad, la verdad. Están todos muy tranquilos, conscientes de que la victoria va a arribar, la octava en 9 jornadas. Y, por tanto, como digo, tranquilidad, y en breus instants, pues sí, será una fiesta, evidentemente. Vamos a ver si es posible. Y podemos contar una victoria de él, unidos por el básquet de Gandía. Una nueva victoria. Y no entra. No entra. El rebot, ahora para el nuevo básquet de Torrent, apurante estos últimos segundos del partido. Y ahora sí, parece que sí. De tres. No, no, no. No, no. No, no. Es lo que están diciendo, no ha sido un buen partido. Entonces, a mí, personalmente, ofensivamente, el equipo no m'ha agradado, defensivamente, en este cuarto tampoco, porque no hemos de olvidar que en este cuarto hemos rebut un total de 26 puntos. Claro, ahora ves guayando de 20 y finalmente te hacen 26 puntos, al final guayas, que es lo que importa. Y además, Alejandro Mesa le da más argumentos para dar una vuelta a los jugadores, para poder apretar, aunque todo en existir, el partido contra la Paterna, ahora mismo, después de la derrota de Jairis contra el propio Paterna, ya no es tan decisivo, aunque guayarlo implicaría prácticamente estar a clasificar, como nos comentaba Xavier Miri, el gran estadístico de Cancelera, el meu particular, y ahora mismo se nos pone todo de cara, más ni nada, para estar clasificados, y puede ser guayarle a Paterna, implicaría dar el partido gigante para ya no ser estar clasificados, sino para ser el primer que te da más opciones en los grupos de clasificación de la segunda fase. Exacto, sería un punto extra que trauria el Unispe al Básquet, si fuera cierta la victoria, ante Paterna el primer cap de setmana. Ahí tenemos a los jugadores Gandía Básquet, de Unispe al Básquet Gandía, que están felicitándose con esa ovación interna que tienen, ese aplaudimiento de la afición, que se ha desplazado, mucha gente que se ha desplazado hasta ese pabellón novedad de Torrent para ver este partid, Alejandro Mesa al capdavant. Vamos a borsear a Kevin, nos puede portar alguna declaración de Alejandro Mesa o algún jugador del Unispe al Básquet que nos pueda exportar y que nos donen una valoración del partid, pero vamos a intentar también obtener valoración de los tres convidados. Manfred, cuéntanos, valoración del partido. Pues ya, no era un muy buen partido, sobre todo la segunda parte faltaba la concentración, la tensión y nos, como hemos dicho ya, al final nos hemos complicado la vida un poquito. Lo importante es que hemos ganado y hay que prepararse para Paterna, creo que es un partido la semana que viene, creo, ¿no? Sí, exactamente. Será muy importante y será más interesante, obviamente, ¿no? Exactamente. Porque también hay que decir si un equipo es más flojo, hay la tendencia que tú mismo juegues más flojo, ¿no? Estás menos concentrado y haces más fallos. No, y sobre todo, Manfred, yo también pensé que este equipo del Unispe al Básquet nos ha acostumbrado mal, porque venimos de unos partidos en Gandía que bueno, tela, ¿eh? Tela el día de Algíria, el día de Lukam, también venimos del día de Jairis i claro, venimos ahora y tenemos un partido como el de hoy, bueno, que el objetivo era la victoria, evidentemente, no ha habido un gran joc, bueno, anemos a pensar que se ha cumplido con el objetivo que era ganar, nosotros no somos un equipo que destaca por una viscosidad en el joc ofensivo, son más un martillo piló que funciona siempre en muchas rotaciones, intensidad defensiva, forzando muchas pérduas y más tiras en el contrario y que siempre acaba encontrando un 5 que está muy posado y acaba decant ofensivamente el partido, hoy no han tenido un 5 que abasallara al contrario, no ha estado mal el tercer cuarto, esos 20 puntos, bueno, al final, victoria y hacia casa. Y hacia casa, Kevin, contanos, dínos. Estoy casi ya con uno de los grandes protagonistas de este partido, Alejandro Requena, bueno, Alejandro, victoria importante, ¿no? Sí, sí, victoria molt important, com diu l'entrenador, cada victoria que sumem és un ajornament, també li posem més pressió als rivals i res, no hem fet el nostre millor partit, que diguem, però ho hem tret com siga. Sabíeu que arribà a la pista del colista però no per això aneu a confiar-se, evidentment. Clar, clar, no, no ens podem confiar ja en ningú ajornar, siga contra el colista o contra el segon i sabem que Torrent té també moltes ganes de guanyar aquesta primera victoria, en aquesta segona fase i res, com t'he dit abans, ho hem tret i que és lo important. I a part, també heu aconseguit rentes grans d'incluso 20 punts i més, 23, però al final heu patit un poquet en el sentit que s'ha retaut l'avantatge com, per exemple, contra el Villarreal, però us ho vau mantenir al final la renta i aconseguir deixar octava victòria. Sí, al final, si veus el marcador i vas 20 d'alt és també un poc inevitable confiar-te i hem jugat més lento i també ells han apretat al final per aconseguir aquesta victòria que ells volen. Però bueno. I a nivell personal altra vegada molt bé, tot l'equip molt bé i m'han entrat els tirs. Enhorabona i moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs ahí estan bé les paraules d'Alejandro Requena. Bueno, en la seva particularitat de toc d'humor ens ha atès a les càmeres de Telesaforia Kevin Marquina que està allà a Torrent contant-nos el que ha passat avui a esta victòria, nova victòria, 65-77 de l'Units pel bàsquet Gandia. Tens algun altre protagonista per ahi, per ahi vais, Kevin? Pareix que està buscant algun altre protagonista. Veiem la sestella del partit, no? La més plàstica, no? Esa finta de passe per darrere. Bueno, i ara que està una hita mona, Manfred, ¿sabes quién ha sido el jugador més valorat? No, estem en directe, mira, José, estem així en directe, està vingueña cap així. Alejandro Mesa, ara, si pots parlar en ell, la veritat és que t'ho agrairíem. Ens agradaria saber un poc la valoració al final? No, a lo mejor no tanto desconexiones, yo creo que ellos no tienen nada que perder, se ponen 20 bajo, empiezan a subir su nivel de intensidad y agresividad hasta que el árbitro le permite y eso, pues al final crea más desajustes a nosotros y a lo mejor alguna situación de pérdida de balón, pero bueno, nada más allá de eso, yo creo que la gente ha estado bastante concentrada intentando hacer el partido que nos ha interesado. Y de nuevo otra vez destacando ese fondo de armario, si no sale uno sale otro, hoy no estaba por ejemplo muy atinado Joan, hasta Orrequena, también está muy bien Unai, el fondo de armario. Sí, hoy era un partido para ser listos, para sacar ventajas más colectivas que individuales, más que nada por la defensa que hacían ellos de jugar al límite y así ha sido. Ha ganado Paterna, ¿preferíais que ganara Paterna o Jairis? Pues daba igual, al final uno de los dos se ponía con tres, nos toca ahora centrarnos en Paterna, sacarlo y ahí sí que daríamos un paso importante para la clasificación. Mister, enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues ahí está, en las palabras en directo de Alejandro Mesa, técnico de Unispe Basque Gandía, en esta victoria con Diguem, muy importante. que no, porque César te da una otra postura y los números se está haciendo de otra manera. Mejor, mejor. Sí, bueno, estábamos hablando durante el partido. No, no, la lectura de César es un rato, eso está claro. Es el que está estos días trabajando las opciones estadísticas. Curiosamente, lo peor que nos convenía era que ganaran los de casa esforzo entre ellos. En este caso, en la primera de cambio, Jairis perd contra Paterna y eso nos da la opción de tan solo ganar contra los de abajo y no perdiendo los de abajo que te verás en Alcantarilla ser equip clasificado para la segunda fase. Pues creúen es dices para que así siga y que los números de César al final se convirtan en realidad y podamos Paterna será primer contra segundo, ¿no? victorio, nueva victorio, nueva victorio, seguís el lideratge que es el más importante de un inspecimiento de Básqueda de los rivales que quedan de las imágenes de Telesafor. Muchas gracias a los dos. Bueno, primero, que el Gandía de Básquet y nos recuerden de cambiar la hora. A las tres serán las dos. No se olviden. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima y muy buena noche. ¡Gracias!